CTVN Internacional 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 Qué triste, qué lamentable, cómo el día de ayer la naturaleza se ensañó ahí con nuestra gente, ahí en ese sector. Señor, vea usted cómo dejó destrucción a su paso, cómo el río se salió de su cauce y provocó todos estos daños, esto allá en Río Negro. Saludos a la gente de Río Negro, fuerza y a seguir adelante, a pedirle a Dios para que los ayude a salir adelante, porque gracias a Dios no hay pérdidas humanas, gracias a Dios no se perdieron vidas, pero los daños materiales son incalculables. Sin embargo, hay que darle gracias a Dios porque estamos vivos, las cosas materiales se reponen, pero la vida no. Y quiero decirle a los amigos de Río Negro que estamos con ustedes, que estamos con ustedes y que esperamos en Dios que se puedan recuperar, igual que la gente del casco urbano en Cabañas. Este municipio ha sido golpeado exageradamente para ahorita en los últimos días. La naturaleza se ha ensanchado ahí contra mi gente de Cabañas y eso pues nos duele. Saludos ahí para el amigo Moisés Alvarado, saludos Moisés. Nos duele en el alma todo lo que está pasando en Cabañas porque Cabañas es un municipio de gente trabajadora, gente hospitalaria. Un municipio donde existe mucho amor al prójimo y nos duele todo lo que está pasando durante las últimas semanas ahí en nuestro pueblo. Vamos a escuchar sobre este tema, tengo una entrevista ahí con el gerente de la Mancorsari, con el ingeniero Hugo Guerra, quien ha sido abordado por nuestro amigo don Roberto Guerra y vamos a escuchar la entrevista donde se refiere precisamente a esto de las inundaciones que están golpeando el sector de la Mancorsari, las lluvias, deslizamientos y todas estas situaciones que hacen difícil el trabajo de los alcaldes en este sector. Veamos. En efecto, desde la Mancomunidad Mancorsari que hemos estado dando seguimiento a todo este tema de las emergencias que se han dado en nuestros cuatro municipios óseos, Copanruina, Santa Rita, Cabañas, San Jerónimo. Lamentamos grandemente Cabañas, muy vulnerable. Anoche 16 de octubre sufrió bastantes daños en el sector de Río Negro, bastantes pérdidas materiales hasta el momento. Entiendo que no hay pérdidas humanas, gracias a Dios. Casco Urbano de Cabañas también sufrió muchos daños. Y bueno, en todos los municipios hay bastantes afectaciones, pero Cabañas es el más golpeado en este momento. Nosotros como Mancomunidad estamos haciendo las gestiones siempre, dando seguimiento. Se ha tenido bastante apoyo del gobierno con el tema de equipo. Con FIS se han tenido bastante intervención en Cabañas y en Copanruinas. Con SID se ha intervenido la CA11, bueno, CA11 o Carretera Internacional a la altura de Santa Rita y en San Jerónimo. Se han hecho algunas intervenciones. Y, ingeniero, esto pues no cabe duda que desanima, pues, pero hay que echarle ganas de que ya se había avanzado bastante y prácticamente se está retrocediendo con estas tormentas. En efecto, en efecto, bueno, esto nos viene a mostrar lo vulnerables que somos como territorio. Lamentable que todo esto se da por todos los daños, por la tala, por los manejos inapropiados de la agricultura que hemos tenido, deforestación y grandes daños, grandes daños. Los ríos quebrados están asolvados y no nos dan el espacio para que las aguas puedan correr libremente. Tenemos que hacer bastantes trabajos de mitigación. Lamentablemente en esta época no se pueden hacer. Hacemos un poco, en el caso de Cabañas, que se estaba dragando el río. La tormenta de anoche dejó como que nada se hubiera hecho toda esa gran inversión que se había trabajado. Finalmente, ingeniero, conversaba con un habitante de Río Negro antes de lo que pasó anoche y me decía, la verdad que Julia no afectó tanto Río Negro, pero estas tormentas sí lo están destruyendo. El problema es que tal vez no vemos tanta afectación en el momento, pero deja bastante material, bastante sedimento y los suelos húmedos. Entonces, ahora cualquier lluvia, por sencilla que parezca, nos está saturando y rebalsando las quebradas y los ríos. Bueno, eso es lo que hemos estado hablando acá. El nivel de sedimento de ese río Gila está muy alto. Tal como lo decía ahí el ingeniero Hugo, cualquier tormenta, por pequeña que sea, causa daños en Cabañas, porque el nivel de sedimentación del río está a nivel del pueblo, o incluso más alto que el pueblo. Ese es el problema de Cabañas. Esta sedimentación ya llegó hasta Río Negro, Pueblo Viejo, todas esas aldeas ahí que están aguas arriba del río Cabañas, también los niveles de arena han levantado exagerados, los niveles de sedimento. Y gracias a Dios que se había desarmado la rampa, por lo menos en un, como en un 50 o 60%, creo, la rampa que estaba ahí en el río Gila. Porque si esa rampa siguiera ahí haciendo ese tapón que hacía, las cosas hubieran sido peor ayer en Cabañas. Miren, todo el sector de allá del Manzano, San Fernando, Cotepeque, está sin luz desde ayer. La cumbre, todo el sector ahí de aldeas de Cabañas están sin luz, porque ayer se llevó las juntas también, ayer se llevó unos postes de energía eléctrica, las fuertes crecidas y los derrumbes, y la gente de la E.H. no se ha hecho presente, ni la gente de la E.N.E., a pesar de que me cuentan que están, iba a llamarlos. Igual, Pueblo Viejo, desde ayer está sin luz. Ahorita me están escribiendo aquí desde el Manzano, Ocotepeque, dije que cinco días sin luz. Y cuando logra llegar la luz, hay apagones a cada rato y de repente se nos queman los aparatos, dice acá, es cierto. Aquí también hay apagones constantes, pero imagínense, cinco días sin luz esta gente. Pueblo Viejo está sin luz desde ayer. Allí el sector de la cumbre, las juntas, todo eso en Cabañas están sin luz desde ayer. Y no, ni siquiera se han hecho presentes. Los de la E.H. a ver cómo está la situación. Pues han aumentado las pérdidas por inundaciones en el casco urbano y en las comunidades, ahí en Cabañas Cupano. Ya estuvieron los compañeros ahí haciendo reportes, fueron a Río Negro y nos traen un completo informe de todos los daños que se han causado. Pero vamos a ver este primer reporte de cómo han aumentado las pérdidas por las inundaciones, tanto en el casco urbano como en las aldeas de Cabañas. Es correcto compañeros, hoy estoy en compañía de Will Alvarado. Él es coordinador del CODEM de Cabañas Cupano. Siguen en emergencia tras el paso de las lluvias, que también han dejado mucha destrucción. Ustedes ya manejan el recuento de daños que ha causado en las comunidades de Cabañas. Muy buenas, Will. Sí, muy buenos días. Sí, en efecto ya manejamos bastante de los daños que se han manejado, que han sucedido en el municipio. Tenemos daños en el Prado, tenemos daños en las juntas, en la Unión. Bueno, aquí en Río Negro pues tenemos un desastre que nunca lo habíamos visto, ¿verdad? Es un desastre que aquí, bueno, las habitantes de aquí, de estas aldeas, están impresionados por lo que pasó el día de anoche, de ayer. Estamos viendo cómo el centro de educación básico de aquí de Río Negro, pues lo que nunca había pasado, se inundó, se nos cayó la cerca perimetral. Tenemos ahí padres de familia, niños que están ahorita en el equipo de limpieza, ayudando, colaborando, porque la mera verdad es un gran desastre. Tenemos muchos afectados aquí, se nos inundaron las casas, la mayoría de las casas que están a las orillas del río. Y pues pedirle nomás a la población pues que nos apoyen y que nos tengan paciencia también, porque nosotros como CODEN, como municipalidad, estamos haciendo todo lo posible por darle una respuesta a la gente y pues podernos acercar y ver qué podemos hacer por ello en estos momentos. Sigan en emergencia, cuéntenme, ¿ya tienen el conteo de viviendas que fueron destrozadas por el río? Pues hasta el momento solo tenemos ocho viviendas que se cayeron el día de anoche con la crecida. Tenemos cinco viviendas en el Prado, tenemos tres aquí en Río Negro. Tenemos casas inundadas en cabaña, las mismas que se nos han estado inundando en cabaña se nos volvieron a inundar anoche, solamente que la crecida de anoche fue un poco más grande que las que habían sucedido anteriormente. Tenemos aquí en Río Negro una bodega de café, dos bodegas de café, una que se destruyó, se le cayó toda su cerca perimetral, los tapiales, un carro pues quedó soterrado por la crecida del río, los tapiales que le cajeron también al carro, al vehículo. La gasolinera que tenemos aquí en Río Negro también, gracias a Dios, pues el puente que tenemos aquí sobre el río de Río Negro, pues ya los habitantes de aquí de Río Negro habían hecho un galpón, ellos se habían puesto de acuerdo y lo hicieron y eso pues protegió bastante el puente de la crecida de anoche. Muy bien, ya estamos observando que ustedes también como CODEM, que dan atención a las emergencias a nivel municipal, han traído una serie de productos y ayudas para las familias dañadas. Sí, ahorita traemos un poco de alimentos, traemos ropa, gracias al buen corazón de las personas, a las poblaciones de Copanruina, Santarrita, Cabañas, que siempre han estado dándonos o llevándonos ayuda para que le podamos ayudar a la gente. Ya pues prácticamente hoy con esta emergencia pues nos quedamos sin alimentos, ya nos quedamos sin ropa para poderle ayudar a la gente, pero sí les traemos algo ahí un poquito para que ellos puedan solventar por lo menos el problema el día de hoy, pues porque muchas familias hoy quedaron sin nada aquí en Río Negro, se les fue todo, estamos viendo aquí una milpa que estaba aquí a la par del centro básico, pues se perdió casi en su totalidad una milpa de maíz. Entonces, algo les traemos hoy, no solo venimos a ver porque a veces la gente malinterpreta, pero estamos haciendo esta inspección para poder ya formular el EDAM y hacerlo llegar a las autoridades competentes para que ellos a través de esa información nos puedan ayudar. Bueno, aprovechando este momento, esta entrevista, sería bueno hacer el llamado a la población que si quiere continuar solidarizándose con las familias damnificadas de Cabañas, pues que lo puede hacer. Sí, hacerles un llamado siempre, pidiéndole la colaboración para esta gente a este municipio, porque en verdad es un desastre, un gran desastre que tenemos aquí. También pedirle a la gobernadora, pedirle y a la vez agradecerle a través del gobierno, ellos nos han apoyado mucho en lo que ellos han podido, pues nos han estado ayudando, han estado pendientes de nosotros, han estado aportando lo que en sus manos está, lo que pueden ellos. A través del gobierno, pues nosotros nos sentimos satisfechos del apoyo que ellos nos han dado, pero en este momento tenemos que pedirle más apoyo, que nos doblen el apoyo que nos han dado, porque ya solo no podemos, no podemos seguir así, ya las fuerzas nos están terminando, ya los niveles de estrés que tenemos nosotros a raíz de tanto desastre que hemos visto, las personas que han sido damnificadas ya por tercera vez en el casco urbano, pues legalmente ya se miran destrozadas esta gente, no sabemos qué vamos a hacer con ellos, porque necesitamos reubicarlos, necesitamos casas para ellos, ya no solo alimentos, necesitamos tener un terreno, necesitamos tener un plan de vivienda para poderles dar respuesta a esta gente que ahorita en este momento pues ya es muy lamentable, ya es una situación bien crítica y yo pienso que si nos unimos todos pues en su momento se les va a dar la respuesta y pedirle a nuestra presidenta, a mi presidenta Xiomara Castro, pues que nos ayude, que nos ayude en este momento, que nos mande toda la ayuda posible que se pueda en alimentos, en vestuario y si puede pues que nos aprueben si quiere unas 20 casas, unas 20 viviendas para darles una respuesta a esta gente lo más inmediatamente posible porque como les decía, en cabañas esa pobre gente que ha perdido sus casas, que se les han estado inundando, creo que la noche de anoche ya no, ya no aguantaron, muchas gracias don William, ok gracias a ustedes, feliz día, Dios les bendiga. Miren, duele en el corazón estar viendo las imágenes, que triste va, no pude ir yo allá a Río Negro, fueron los muchachos ahora, pero déjenme decirles que solo estar viendo estas imágenes, dan hasta ganas de llorar, que triste, mire usted esa cosecha de maíz perdida, la milpa que tenía esta pobre gente, para alimentar a su familia, perdida, las casas caídas, el amigo Tobías Sosa, dicen que se le fue toda la bodega, hasta con el café que tenía ahí almacenado, embodegado, le llevó un carro, llevó motocicletas, triste lo que pasó en Río Negro, yo creo que es tiempo de que todos nos solidaricemos con esta gente, creo que ahí te mandé un video del carro que estaban sacando anoche, que también ya lo llevaba a la crecida del río, y lo lograron recuperar, solo que hay que, solo que el video está, no, ahí te mandé, no, ahí te mandé el video, cuando, en los videos que envié, y si no ahorita, ahorita lo mandé, creo que mandé varios videos ahí, de lo que pasó ayer en Río Negro, miren qué cosa, sinceramente duele ver todo lo que ha pasado, incalculable, las pérdidas, los daños a la infraestructura, los daños a la economía, miren este carro, ya lo llevaba, ya lo llevaba el río, y ahí, pues, entre los vecinos, lo sacaron anoche, estas son escenas, que se vivieron ayer, allá en Río Negro, mire usted qué triste para esta gente, yo creo que, se debe hacer algo, nos decía, antier, precisamente, hablaba yo con el alcalde de Cabañas, y me decía que tenía una audiencia, en la embajada de Japón, en estos días, porque Japón fue el que nos fue a poner esa trampa ahí en Cabañas, para que ese pueblo se pierda, Japón es el que, el gobierno de Japón fue el que hizo ese dique ahí en Santa Rita, para que los niveles de arena del río, y toda la sedimentación del río haya subido, como 5 o 10 metros, quizás, entonces, es justo que los mismos japoneses le ayuden a este pueblo, porque si no el pueblo se va a perder, ese pueblo está condenado, si sigue ese dique ahí abajo, y yo lo decía, aquel día en el Cabildo Abierto, sé que las autoridades no pueden hacerlo, las autoridades de la Corporación Municipal, como tal, no pueden hacerlo, ir a darle vuelta a ese dique, pero si los cabañenses se unieran, y le fueran a poner un par de dinamitas a esa papada, Cabañas no tuviera ese problema, ahí lo que falta es un grupo de gente, que se arme de valor, y que vayan a demoler esa papada, si eso es lo que está llevando esos niveles de sedimentación, a esos extremos, imagínese usted, que hasta Río Negro, ha llegado el nivel de sedimentación del río, a tal grado que, que ahora hasta Río Negro, se inunda, estamos mal, estamos mal, y, y esa, esa, cortina que hicieron ahí, esa represa que hicieron en el famoso dique en Santa Rita, es lo que ha provocado todo esto, ese dique, y la plancha que había en Cabañas, que gracias a Dios, estos días la demolieron, también, son los que han provocado, que esa arena, y todo lo que el río jala, porque ahora ya ni piedra jala ese río, porque ya no piedras no hay, no se miran piedras en el río, porque todo es arena, la sedimentación ha crecido, y mientras no se haga algo con ese dique, que está ahí en Santa Rita, esto va a ir para peor, señores, ese pueblo de Cabañas está condenado, si no se hacía algo con ese dique, buenas noches, mire que aquí en el Manzano, San Fernando Cotepec, que no ha habido luz desde ayer, que estará pasando, a veces hemos estado hasta cinco días, y no se por qué dice, por esto que pasó ayer, por eso, es que estamos, están sin luz ahí, vamos a escuchar otro testimonio, ah no tenemos pausa, vamos a tirar una pausa, nuestra primera pausa, vamos a cumplir con otros anunciantes, y regreso, porque, tengo más testimonio, de la gente, que perdió sus cosas, en Río Negro, hoy los compañeros, fueron a hacer un reportaje completo, de lo que ha pasado ahí, en esa aldea, ya volvemos, si busca los mejores fertilizantes, fórmulas, y asesoría técnica, para el cuidado, y buen funcionamiento, de sus cosechas, todo lo encontrará, en un solo lugar, agro servir, los mejores hierbicidas, folianes para viveros, insecticidas, le ofrecemos, bombas de mochila, alambres de púa, picadoras de zacate, y todo lo que necesita, para el buen cuidado, de sus cosechas, y la nutrición, de sus animales, visite nuestras tiendas, en Santa Rita Copán, frente a carretera internacional, salida Copán Ruinas, en Cabañas Copán, salida a Río Negro, en Copán Ruinas, salida a los Ceceviles, y ahora, en Dulce Nombre Copán, Agro Servir, los mejores productos, y servicios agropecuarios, Con el esfuerzo de todos, seguimos transformando, el municipio de Santa Rita Copán, la corporación municipal, que dirige, el ingeniero Jorge Pinto, día a día, trabajando por la salud, educación, infraestructuras, y proyectos, que benefician, a todos los sectores, nuestra tarea continúa, por lograr, la Santa Rita, que todos soñamos, sus impuestos, devueltos, en obras, municipalidad, ya abrió, sus puertas, en Copán Ruinas, electroventas, ven y aprovecha, un 15% real, en la compra, de cualquier artículo, además, recibe un regalo, por tu compra, tenemos, todo lo que necesitas, para tu hogar, y para tus hijos, variedad, de muebles, y electrodomésticos, estufas, refrigeradoras, camas y colchones, equipos de sonido, televisores, de las mejores marcas, bicicletas, repuestos, para bicicletas, artículos plásticos, de las mejores marcas, y mucho más, visítanos, en Copán Ruinas, frente al museo, de escultura, locales de hotel, Camino Maya, y en Santa Rita Copán, frente al Banco de Occidente, comercial, electroventas, tenemos, todo lo que necesitas, para tu hogar, física y óptica, Alfa Visión, le ofrece, examen computarizado, totalmente gratis, somos especialistas, en detectar enfermedades, en la vista, como cataratas, tergión, miopía, hipermetropía, previsia, infecciones, entre otras, contamos con graduación de lentes, con variedad de aros, en marcas y estilos, pregunta por nuestras promociones, y descuentos, en aros, estamos ubicados, en Copán Ruinas, esquina opuesta, al parque central, a un costado, de Farmacia Ángel, más información, comunicarse al teléfono, 2651 4140, clínica y óptica, Alfa Visión, Inversiones Lux, somos distribuidores, de la marca Pepe, con un amplio surtido, de jeans, en estilos y tallas, para damas, caballeros y niños, para completar tu vestuario, tenemos camisas, casual, formal, camisetas y blusas, de buena calidad, de marcas reconocidas, variedad de accesorios, como gorras, fajas, lociones, y mucho más, estamos ubicados, en Copán Ruinas, Barrio El Centro, media cuadra, abajo del mercado municipal, atendiendo, en un horario, de 7 y 30 de la mañana, a 5 y 30 de la tarde, venta por catálogo, hacemos envíos, a nivel nacional, comunícate, para más información, al teléfono, 99 92 0600, somos, inversiones lux, porque tus familiares, en Estados Unidos, necesitan documentos, medicinas y encomiendas, nosotros lo llevamos, y entregamos, en dos días, somos, FedEx, empresa americana, líder, aprovecha la super promoción, de temporada, envíos de hasta, una libra de documentos, a tan solo, 2 mil 200 lempiras, y todas tus cajas, con encomiendas, con el 30% de descuento, real, nuestras oficinas, Copán Ruinas, a la par de Mollies Pizza, antes de Café San Rafael, Santa Rita Copán, Plaza Hueso, a la par de Banco de Occidente, Cabañas Copán, salida a Santa Rita Copán, teléfonos de atención al cliente, 96 55 85 32, y 94 36 69 96. Restaurante Alexandra, un lugar acogedor, para disfrutar, con un variado menú, elige tu platillo favorito, entre mariscos, asados, emparedados, pastas, ceviches, y platos culinarios, de la alta cocina gourmet, con el inigualable sazón, que nos caracteriza, y que puedes acompañar, con nuestra variedad, de bebidas frías, o calientes, así como variedad, de cocteles, amplias instalaciones, en un ambiente, al aire libre, que te permitirá, conectar, con la naturaleza, y la brisa, del río Copán, organizamos, todo tipo de eventos, con montaje completo, permítenos ser parte, de esa fecha importante, contáctanos a los teléfonos, 89 79 34 89, y 87 75 54 39, somos Restaurante Alexandra, En 2012, nace en Cabañas Copán, Autorepuestos, La Mexicana, con el sueño, de brindar, calidad, precio, y atención, en el área automotriz, con 11 años, de trayectoria, somos Autorepuestos, Centro de Servicios, y Car Wash, La Mexicana, en el corazón, de Cabañas Copán, y sirviendo, a toda la zona, occidental, del país, En nuestro Centro de Servicios, te esperamos, con personal, capacitado, en mantenimientos, accesorios, rines, y llantas, para carros, motos, y equipo pesado, Autorepuestos, La Mexicana, con el mejor surtido, para todo tipo, de vehículos, además, contamos, con talleres, autorizados, de Suzuki, Movesa, y Bayash, Car Wash, La Mexicana, te ofrece, lavado, y aspirado, estamos, a sus órdenes, de lunes a sábado, de 7 am, a 5 pm, llámanos, o escríbenos, al, 9786-9903, y 9829-2811, si no lo encuentra, en La Mexicana, ni lo busque, porque sabemos, que cuidar su salud, es lo más importante, en Hospital Millenium, contamos, con médicos especialistas, altamente calificados, para darle, con excelencia, nuestros servicios hospitalarios, quirúrgicos, obstétricos, y de especialidades, apoyados, de tecnologías avanzadas, y una infraestructura, adecuada, garantizando, la seguridad, y confianza, que usted, y su familia, merecen, Estamos ubicados, en la ciudad de Chiquimula, Guatemala, en 6 avenida, 9 calle, y un 60, zona 1, nuestros teléfonos, 00502-7942-7333, y 00502-7964-4400, Hospital Millenium, servicios hospitalarios, a la vanguardia, de su salud. Bueno, aquí estamos de nuevo, con ustedes, gracias por seguir con nosotros, luego de, de, la pausa comercial, quiero agradecer, a todos los amigos, que nos están viendo, a través del Facebook, y que nos están dejando, sus mensajes, miren, como es la vida, bueno, saludos a Edra, Rodríguez, también a Ani Aguilar, dicen, Pina Betal está igual, desde ayer, hemos estado así, y mucho apagón de luz, desde ayer no hay luz, aquí también dicen, Pina Betal, saludos, dice Zayda Hernández, saludos y bendiciones, saludos, me dice, Delia del Carmen Solís, que ya hay luz en Pueblo Viejo, sí, ya les voy a contar, saludos desde Río, desde Radio La Nueva, desde Radio La Nueva, 93.5, en la entrada de Copa, saludos a mi amigo Teto, allá en la entrada, pues mire que me está diciendo aquí, un primo de allá, de Pueblo Viejo, que dice que tuvieron que ir ellos a subir la cuchilla, oye bien, porque desde ayer, llamando a esa 118, y nunca, nunca, llegaron a subir la cuchilla, oiga usted, que fue la cuchilla, y la fue a subir la que, porque desde ayer, estamos llamando, esta noche, y nos vinieron, y ahorita conseguimos un muchacho, que la subiera, que la subió, oiga bien, desde ayer, llamando a la EH, al 118, que ya iban a llegar, y nunca llegaron, pero también, es un riesgo, es un peligro, andar subiendo las cuchillas, de los transformadores, porque, tiene que ser alguien, que tenga el conocimiento, porque eso es peligrosísimo, le llega a agarrar la corriente ahí, una sola, pero, oiga bien, lo que tuvieron que hacer, en Pueblo Viejo, que barbaridad, como estamos de mal, en este país, que triste, como estamos de mal, imagínese usted, lo que tuvieron que hacer, los vecinos de la aldea, de Pueblo Viejo, ir ellos a subir la cuchilla, porque ya dos días sin luz, y llamando, y llamando al 118, y no hay respuesta, en el Manzano, de Cotepec, que me dicen que tienen, cinco días en luz, en Pinavetal, aquí en Copán, ruinas, dos días sin luz, en la cumbre, en las juntas, en todas las aldeas de Cabañas, después de lo de anoche, en Río Negro, se han quedado sin luz, y la gente, el Pueblo Viejo, es que mandaron a subir la cuchilla, porque, no hay de otra, bueno, vamos a seguir viendo, lo que pasó en Cabañas, don Denis Monroy, tristemente, nos cuenta, que perdió la mitad, de toda su cosecha de maíz, ayer, por las inundaciones, que se dieron allá, en Río Negro, escuchemos, Encuentro en este momento, en compañía, de don Denis Edilberto Monroy, el ex productor, de granos básicos, acá, en Río Negro, Cabañas Copán, y, es muy lamentable, lo que ha vivido, se le ha perdido, prácticamente todo, cuéntenos amigo, aproximadamente, a qué hora, vio usted, que se estaba inundando, el lugar, donde tiene, esta siembra de maíz, empezó, la creciente, empezó, ahí por las 5, de la tarde, y ya, 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 se hizo de noche, ya no se observaba bien, pero lo que es de día, se miraba bien, donde se estaba inundando, todo ahí, por encima del puente, ha perdido todo, cuánto aproximadamente, una manzana de milpa, aproximadamente, unos 60 quintales de maíz, estaba, iba a ser buena la cosecha, si, iba a ser buena la cosecha, pero, se irá a lograr, una media parte, de la cosecha, así es, que están haciendo aquí ustedes, vemos un grupo de personas, ayudando, estamos recogiendo el maíz, que quedó aterrado, ahí, de la inundación, y para ver, si le aprovechamos algo, que no le pierda todo, así es, usted, hace cuánto, vive aquí, viene, yo aquí soy nacido, nació, si, toda mi vida aquí he vivido, y nunca se había visto, una inundación, así como esta, así es, primera vez, ni cuando los huracanes pasados, ni cuando el Mish, ni cuando el ETA, nunca se había visto, una hiena igual, pero nos dicen, que aquí no, no estuvo lloviendo mucho, no, es que aquí no llovió, la tormenta, o sea, después de la creciente, si se viene una tormenta buena, pero la inundación, ya estaba ya, cuando la tormenta cayó aquí, fue arriba, fue arriba la, la tormenta, ya la hiena venía de arriba, alguna tapada se hizo, y, se desbloqueó de un solo, y esa fue la inundación, que nos llevó todo aquí, son serias pérdidas, ustedes como productores, como se sienten al ver esta situación, las lluvias continúan afectándolos, pues sí, uno se preocupa, se preocupa por los gastos, que tiene peor ahorita, con fertilizantes, y todo tan recarísimo, se preocupa uno, tener una pérdida, sí, pero cómo se va a hacer, si con la naturaleza, nadie se puede oponer, solamente Dios, hay que, Dios vea lo que hace, y a ver, cómo, a ver, si los prosperamos más allá, si usted tiene hijos, si tengo, y, y este producto, lo que cosecha, que lo hace, este, alguna parte la vendo, y alguna, la mayor parte la dejo para el consumo, si, si, que quiere decirle, al gobierno de la república, a las autoridades, en esta ocasión, no, pues si de repente, los pueden echar la mano, con una ayudita, bienvenida, así es, porque uno siempre, en estos casos, queda necesitado, con estas pérdidas, tanto que se gasta, para, para obtener esas cosechas, y no cosechar nada, es pérdida, es correcto, bueno, don Edilberto, mucho gusto, y esperamos que, puedan recibir respuesta, también como productores, que son, de la zona de Río Negro, en Cabañas Copán, vean ustedes, como ha quedado, completamente, en el suelo, y algunas, matas, pues, soterradas, también, con el material, con la arena, que arrastra el río, en este sector, varias personas, están aquí, ayudando, a poder, retirar, la mazorca, de la mata, y, esperando, que se pueda, aprovechar, algo, porque, también, hay que reconocer, que no todo, se puede, lograr, debido a que, está completamente, mojado, estos, estos granos, y es el que más, se consume, en, en todo el país, tanto el maíz, como el frijol, sabemos, que son de los, alimentos básicos, de la región, y preocupa, bastante, a los productores, debido, a que, se han visto, en serios, daños, sus, parcelas, donde tienen, siembras, de estos granos básicos, nosotros, con este reporte, regresamos, a los estudios, bueno, así está, la situación, ahí, en esa zona, hay, que, apoyar, a toda la gente, que está, sufriendo, por el embate, de la naturaleza, de las inundaciones, en este, sector de cabañas, Salazar, aquí en Pina Betal, no hay luz, desde ayer, me están diciendo, ya, estamos, informando, de eso, también, tengo, una denuncia, por acá, me dicen, soy del barrio, Miraflores, hace días, que yo, le escribí, soy del agente, que anda robando, en las casas, y solo ropa interior, roban, y la policía, uno llama, y nada, llevan ya, llegan a los barrios, ellos se presentan, cuando ya está el muerto, ahorita, agarraron a uno, pero lo chistoso, de ellos, es que dicen, que el robo, dice, el robo, dicen los, que lo acusan, pero la verdad, bueno, aquí no entiendo, yo, como dice esto, yo, yo sé que el mañoso, roba y vende, pero por uno, pagan todos, dice, bueno, no entiendo acá, acá, acá en mi barrio, se ha levantado la gente, por una mínima cosa, quieren, destruir a otro, pero, mi Dios, bueno, la verdad, que me hice chivola, ya con el, con el, el mensaje, que me mandó aquí, amigo, no le entendí, gracias a toda la gente, por sus oraciones, que fueron escuchadas, no saben, lo que les agradezco, ya encontraron, a la niña sana, y salva, Lizy Dariela, Rey de Mejía, la niña, que publicamos acá, que se había perdido, en Estados Unidos, que bueno, gracias a Dios, que ya la encontraron, bendito sea Dios, que ya la encontraron, si un cipote, que se pierda aquí, cuesta ya, lo no digamos, en Estados Unidos, bueno, vamos a continuar, con más de lo que tenemos, tengo mucho, de lo que pasó, en Río Negro, todavía, y también hoy, se hizo una maratón, para un, para un amigo, no sé si tenemos lista, esta, que la, que la vamos a presentar, gracias a Claro, una buena, noticia, bueno, una buena noticia, por la solidaridad, de la gente, que se ha unido hoy, en cabañas, para apoyar, una, una noble causa, fíjense, fíjense que, se, se unió, el pueblo de cabañas, para ayudar, a, a nuestro amigo, Eber, Eber Javier, Eber Javier, es un muchacho, muy conocido, ahí en cabañas, de allá del llano, y resulta, que Antier, se fue con su papá, dice, para una finca, que tienen ellos, a quitar un derrumbe, que se había hecho, en la carretera, y cuando estaban, quitando el derrumbe, se vino otro derrumbe, y lo, lo, lo aterró, a nuestro amigo Eber, y es que lo arrastró, como 20 metros, el, el derrumbe, en medio de piedras, y palos, y todo, y, quedó grave, grave, con graves heridas, y lesiones, en su cuerpo, a tal grado, que dicen, que es posible, que si no, se le da, hacen unas intervenciones, de urgencia, puede llegar, hasta perder sus piernas, y, da lástima, porque es un muchacho, muy joven, dinámico, buen amigo, servicial, y hoy, el pueblo de cabañas, se unió, en una maratón, y todavía, diez tiempos, si usted quiere donar, hágalo, nuestro amigo Eber, Javier, necesita, del apoyo, de todos, pero le voy a presentar, esta noticia positiva, gracias a Claro, porque Claro, es la mejor tecnología, en telefonía móvil, y telefonía fija, así como también, el internet, más veloz de Honduras, usted lo encuentra, solo con Claro, noticia positiva, el pueblo de cabañas, se une, para apoyar, en esta gran maratón, al joven, Eber Javier, quien resultó, lesionado, por un derrumbe, que lo soterró, hace tres días, ahí en el municipio, y ahora necesita, recaudar fondos, para poder operarse, veamos esta nota, que ha sufrido, un accidente, el muro de su casa, le cayó encima, y está, en un hospital, coméntenos, en qué sectores, más o menos, tienen ustedes, puestos botellones, para que la gente, pueda colaborar, si, mire, esta maratón, la estamos realizando, para la ayuda, de nuestro amigo, porque, debido a que le cayó, un derrumbe, en un trabajo, que él estaba haciendo, lo arrastró, y le caeron, unas piedras, grandes encima, entonces, está gravemente herido, y además de eso, una pierna, la tiene bien, quebrada, que están, queriéndosela amputar, y esta maratón, es para eso, para ver si recaudamos fondos, para que él, pueda poderle salvar su pierna, le puedan poner platino, y, le hagan unos injertos, en su pierna, entonces, para esta ocasión, estamos aquí, y poderle ayudar, a su familia, porque él es un joven, bien colaborador, en nuestro municipio, también, así, cuéntenme, estimada, pues, tenemos entendido, que hay, en diversos puntos, aquí en la zona norte, del departamento, de Copán, Botellones, para que la gente, tenemos, en la posta policial, del Jaral, aquí en la salida, de Cabañas, también, en Copán, Ruinas, se está pidiendo, colaboración, porque esa cirugía, es muy costosa, entonces, queremos ver, y tratar, de poder ayudar, a nuestro amigo, y la gente, está aportando, poco a poco, sí, gracias a Dios, la gente, ha respondido, estamos aquí, en el kiosco, y mucha gente, todas las personas, que pasan, están aquí, colaborándonos, muy bien, así que, para toda la audiencia, de CTV Internacional, que nos ve, a esta hora, por favor, podemos colaborar, con el amigo, Eber Javier, que se encuentra, en el hospital, él, estaba a punto, de que le amputaran, una de sus dos piernas, y, para evitar esto, los ciudadanos, los ciudadanos, de buen corazón, de Cabaña Copán, sus amigos, sus compañeros, de trabajo, han hecho, esta maratón, recuerde, si usted, nos ve, en otros departamentos, puede hacer, sus donaciones, en, Banco de Occidente, al número, de cuenta, 21112-0247-5572, voy a repetir, el número, de cuenta, de Banco de Occidente, 21112-0247, joven, Eber Javier, una persona, que, trabaja, constantemente, aquí, en Cabañas, un hombre, muy dedicado, muy trabajador, y que, por supuesto, muchos ciudadanos, le tienen cariño, aquí se encuentra, en el kiosco, del municipio, de Cabañas, un grupo, de jóvenes, realizando, esta maratón, para beneficio, de Eber Javier, así que, usted, no se quede, sin aportar, ayude, recuerde, hoy, por ti, mañana, puede ser, uno de nosotros, así, le invitamos, a todos, para que puedan colaborar, y se sumen, a esta noble causa, con este reporte, regresamos, a la programación, de CTV Internacional. ¿Qué es lo que nos informaban más temprano, los compañeros, desde Cabañas Copán, con, esa maratón, que se ha realizado hoy, para recaudar fondos, para el enemigo, Eber Javier, pero, quiero decirles, que, con la red móvil, con la red móvil, más rápida de Honduras, estamos más cerca, con tu super pack, todo incluido, ahora, con TikTok, además, incluye, 9 gigas de internet, llamadas y mensajes, ilimitados a la red, claro, minutos a otras redes, y redes sociales, ilimitadas, por tan solo 60 lempiras, activalo ya, ingresando a miclaro, punto com, punto hn, claro, claro que sí, quiero informarles, que la cuenta, que andaba en el botellón, no es, a la que hay que depositar, aquí les voy a, a poner, esta otra cuenta, porque hoy en la tarde, estaban haciendo la aclaración, y a saber, de quién será esa cuenta, que dieron, o no sé cómo harían, pero ahí me estaban contando, que había, que andaba en una cuenta, ahí en un botellón, y que no era el, el número de cuenta, que está a nombre, del Coden de Cabañas, creo, de esta cuenta, que es la 21112, 21112, 02-4557-2, para apoyar a nuestro amigo, Eber Javier, para apoyar a nuestro amigo, Eber Javier, usted, puede depositar, a la cuenta de Banco de Occidente, hágalo ahí, a través del teléfono, aquí con la banca móvil, no cuesta nada, ahora va, depositarle ahí, que es unos 100, 200, 500, mil empiras, no sé cuánto, le dicta su corazón, deposite al, 21112, 02-4557-2, hoy, el pueblo de Cabañas, se solidarizó, ahí con el amigo, Eber Javier, y esperamos en Dios, que se pueda recuperar pronto, porque, hoy por ti, mañana por mí, como dice el dicho, mientras tanto, nos vamos nuevamente, a Río Negro, y es que el Centro de Educación Básica, Miguel Paz Barahona, sufrió daños, con la fuerte crecida, del Río Negro, ayer, maestros y alumnos, hoy, estuvieron, limpiando ahí, el Centro de Educación, sacando el lodo, porque quedó anegado, con la fuerte tormenta, de anoche, tengo, también aquí, unas entrevistas, con el, asistente técnico municipal, y con alumnos, del instituto, que los compañeros, han hecho allá, en Río Negro, hoy le dedicamos, todo el día, a Río Negro, para informarles, de todo lo que allá pasó, veamos, en efecto compañeros, en los estudios, estoy en este momento, en compañía del profesor, Ángel Melgar, él es asistente, municipal de educación, de Cabañas Copán, y también, regidor municipal, y anda el día de hoy, en la comunidad, de Río Negro, precisamente, en el centro básico, Miguel Paz Barahona, que anda, también, colaborando, con la limpieza, vemos que ingresó el río, hasta este centro educativo, profesor, muy buenas, y gracias a ustedes, por traer, y poder dar la noticia, pues acá, en este lugar, en Río Negro, con la crecida, del día de ayer, tarde y noche, pues, el río, se desbordó, y pudo, destruir, el muro, del tapial, pues, del centro de educación básica, en el que nos encontramos, y, pues, amaneció, la cancha llena de lodo, árboles, raíces, y todo, y podemos ver aquí, lo que se ha podido sacar, con los niños, alumnos, y algunos padres de familia, que se han hecho presentes, a poder colaborar, para la limpieza, de, de este centro educativo, porque, ya que, no queda de otra, pues, con la naturaleza, hacer paciencia, y poder, a poder apalear, lo que, lo que se pueda, pues, para poder volver, a, a las actividades educativas, ya una vez, que, que esté un poco limpio, el centro educativo. Así es, es triste lo que vive, la comunidad de Río Negro, tras un golpe, otro, con estas, grandes inundaciones. Sí, muy difícil, porque, en este aspecto, bueno, nos encontramos ahorita, en un centro educativo, dañado, por lo menos, el ingreso a él, y, la amenaza, pues, latente, de aquí en adelante, de que, al desbordarse el río, pueda seguir dañando. También, en el campo de fútbol, el que había aquí, pues, en la comunidad, ahí pegado, hay una bodega, del señor Tobías Sosa, que también, el río, entró, pues, le llevó todas las cosas, que tenía ahí, en esa bodega, y, y, algunos otros negocios, que están ahí también, entonces, es una situación, bien compleja, y crítica, pues, para el municipio, como, en este momento, nosotros, como parte, de la dirección municipal, de educación, nos preocupa, pues, la situación, de, de que se dañen, los centros educativos, y entorpece, la labor educativa, estamos ya casi, finalizando, un año lectivo, escolar, y, todo esto, viene a, a darnos, preocupación, pues, en los maestros, y alumnos, padres de familia, para poder culminar, la labor educativa, de este año, 2022. Muy bien, ya se ha pensado, qué se podría hacer, para poder evitar, que el río, siga ingresando, al centro educativo, porque está, a pocos metros. Sí, aquí la verdad, que, que necesitamos aquí, de repente, una, una parte experta, pues, para que nos puedan dar, soluciones, nosotros, no, de momento, esto es complejo, el nivel del agua, hasta donde llegó, pues, aquí, es una zona de riesgo, realmente, el, donde se encuentra, el centro educativo, pues, gran parte, no todo el centro, pero sí, la mayor parte, está en una zona de riesgo, entonces, ese es el detalle, y a veces, esto sucede, porque no hay terrenos, a veces, accesibles, para poder construir, para poder tener un centro educativo, entonces, se hace lo que se puede, entonces, ese es el detalle, y tomando en cuenta, también, que el municipio de Cabañas, y casi todo, está en zona de riesgo, y esa es una de las, cuestiones, que hay que ponerles cuidado, porque el municipio, tiene esa, geográficamente, pues, presenta, mucha amenaza, cuando viene el tiempo de las lluvias. Así es, profesor, como dirección municipal de educación, han recibido, también, informes, donde se encuentren, otros centros educativos, en serias condiciones, producto de la lluvia. Fíjese que, que hasta el momento, hasta, bueno, las tormentas anteriores, pocos daños, son daños mínimos, el día de hoy, no sé, porque como yo, me vine temprano, a ubicarme aquí, a ayudarle a las compañeras maestras, a poder aquí, ayudarles en la limpieza, del centro educativo, el otro compañero, que está en la oficina, de dirección municipal, está atendiendo, los informes, pues, de los compañeros maestros, de todo el municipio, en todo, yo no he revisado, no me ha quedado lugar, ahorita, de revisar, a ver, si no hay otros centros educativos, dañados. Excelente, en última instancia, ¿qué podríamos decirle, a los padres de familia, alumnos ingresos? No, pues, en este momento, a la comunidad en sí, de Río Negro, que aquí nos encontramos, pues, a este, pedirles a los padres de familia, el apoyo, pues, que el centro educativo, es de ellos, es de la comunidad, y, y entonces, pedirles esa colaboración, en la medida de lo posible, para poder siempre, eh, limpiar, el centro educativo, poder reparar, lo que se ha dañado, gestionar y buscar las alternativas, pues, pero de manera conjunta, con ellos, y un saludo a los niños, a los alumnos, han estado aquí hoy en la mañana, llenos de lodo, y eso da pesar, pues, entonces, son situaciones, muy complejas, y esperamos que, que esto mejore, pues, y que, el apoyo más fuerte, de los padres de familia, aquí hay gente que, de repente, también tiene sus daños, en sus viviendas, aquí, entonces, ese es otro punto, creo que hay una vivienda dañada, también aquí, en la banda del río, y, y eso es difícil, excelente, bueno, pues, así, está la situación, en Río Negro, muchas gracias, ahí, a la gente, que, que nos está, escribiendo, para solidarizarse, también, con los amigos, allá en Río Negro, yo creo que, hoy es cuando, todos debemos unirnos, para apoyar a esta gente, que lo perdió todo, el municipio de Cabañas, está muy necesitado, saludos a Monchito Ramírez, que nos está viendo, y saludando, para Oscar Díaz, también un saludo, muchas gracias, a todos los que están ahí, a través del Facebook, esperamos que, que se queden, con nosotros, vamos a continuar, con más, de lo que les tenemos, nos vamos a ir, hasta Santa Rosa de Copán, Donde, los, colegas de, Megavisión, nos han hecho, el siguiente, reporte, que nos habla, sobre la depresión, cómo se manifiesta, la depresión, uno de los problemas, que está quejando, una enfermedad, que está quejando, ahorita, a, a todos, con estas situaciones, difíciles, que se viven en el país, uno se deprime, vamos a ver, las causas, consecuencias, cómo se manifiesta, la depresión, en esta nota, que nos hicieron, los colegas de Canal 28, Doctor Francisco Ramírez, es el médico, psiquiatra, aquí en el centro de salud, Vicente Fernández Mejía, Doctor, hablar acerca, de la depresión, cómo identificar, un paciente depresivo, y esas personas, que de veces, llegan incluso, hasta quitarse la vida, por una depresión, o un problema, la depresión, es una de las enfermedades, más frecuentes, que se maneja, en el área, de psicología, y psiquiatría, y en general, de salud mental, lastimosamente, es una enfermedad, que, que muchas veces, pasa desapercibida, porque, si es una enfermedad física, como que, nosotros mismos, vemos como, si necesita ayuda, pero si vemos una enfermedad, del estado mental, generalmente, como que, no le damos ese valor, el problema, también, es que, como no hay, así como, como en otras enfermedades, por ejemplo, si la gente, tiene azúcar, en la sangre, o alguna otra enfermedad, entonces, se hacen algunos, exámenes de laboratorio, y ahí demuestra, que hay algún problema, verdad, en las enfermedades, a nivel mental, generalmente, no se hace nada, de esto, y es uno de los problemas, también, porque, difícilmente, la gente, ve que esto, sea una, situación, que amerita, un manejo, médico, o psicológico, verdad, generalmente, también, otra de las cosas, que pasan, es que, hay muchas, molestias, por ejemplo, la gente, a veces, se siente triste, de caída, a veces, la gente, tiene trastornos, del sueño, de la alimentación, a veces, pueden haber pensamientos, de no querer vivir, o pensamientos, de suicidarse, y, estas cosas, generalmente, a veces, la gente, no las dice, sino que, en muchos casos, la familia, o los ambientes de trabajo, o, a veces, las parejas, son los que se pueden dar cuenta, de lo que está pasando, lo que sucede, también, es que, a veces, también, la familia, o la gente, que se da cuenta, entonces, ve como que, como que, esta es una situación, que la persona, tiene que ser fuerte, tiene que tener fortaleza, tiene que ser valiente, y, no se trata de eso, porque es una enfermedad, como cualquier otra enfermedad, y, generalmente, también, ahí es el otro problema, porque la gente, no busca ayuda, o, si buscan ayuda, a veces, se les dificulta, someterse a tratamiento, ¿verdad? y, y esto hace que la gente, se cronifique, en enfermedades, de este tipo, o, que lleguen, a un desenlace fatal, como el suicidio, que es una de las consecuencias, de estas enfermedades, como cualquier otra enfermedad, la diabetes, tiene su propia, consecuencia, la hipertensión, bueno, todas las enfermedades, en general, también, es una de las enfermedades, que, que si se busca ayuda, generalmente, hay una buena, respuesta al tratamiento, la gente puede estar, viviendo, y llevando una vida, completamente adecuada, ser funcional, en todo lo que hace, y, y sobre todo, estar bien, y disfrutando la vida, porque eso es lo que más, afecta a este tipo, de enfermedades, generalmente, la gente no siente, placer por vivir, por sentirse bien, en lo que hace, compartir con la gente, con la familia, y con todo, entonces, esta es una de las cosas, que se busca, que la gente vuelva a tener, un nivel de plenitud, en lo que hace, en lo que vive, y como funciona, también hay cosas, que se tienen que ver, como, que se tienen que hacer, digamos, a veces, no solamente, es medicamento, la gente puede, acudir a, algunos lugares, como, por ejemplo, la parte religiosa, la espiritualidad, ayuda mucho, el ejercicio, ayuda inmensamente, si se tiene, alguna, actividad, de recreación, o de, tener algunas actividades, sanas, porque, ese es el otro problema, también, que estas enfermedades, como, como se pierde, el placer, en general, entonces, mucha gente, no se da cuenta, y, y puede caer en riesgo, de, de consumir alcohol, o otro tipo, de sustancias, ¿verdad? Entonces, también, es otra de las cosas, que se tiene, que tener mucho cuidado, en este tipo, de enfermedades. Para Noticieros, Megavisiones, informó el BIS. Somos, HF Agrícola, proveemos, los mejores productos, y precios, del mercado, a los productores, de café, hortalizas, granos básicos, y otros cultivos. Acompañamos, siempre al agricultor, y productor, con la asesoría técnica, para una correcta aplicación, y mejor aprovechamiento, de sus cultivos. Para el sector pecuario, contamos con productos, veterinarios, y alimentos balanceados. Brindamos asesoría, en diseño, e instalación, de sistemas de riego, tecnificado, y agua potable. Visítenos, en el barrio, El Sálamo, frente al Instituto, Superación Cachapa, Carretera Internacional, en Santa Rita Copán. Somos distribuidores, de agroquímicos, de la marca Foragro, y foliares nutricionales, de K-Play. Teléfonos, 9738-1659, y 9501-8866. Somos, HF Agrícola, todo en insumos agrícolas, y asesoría técnica, de alto nivel. Únete a la familia de Mayans Networks, y gana internet gratis. Contrata nuestros servicios, y gana dos meses de internet, totalmente gratis. Además, cada mes, cada mes, estaremos seleccionando, entre nuestros clientes, dos ganadores, de un mes de internet, totalmente gratis. Te recordamos, que nuestro servicio, está disponible, en Santa Rita Copán, y aldeas, cabañas, y copán ruinas. Ya contamos, con servicio, en Otuta, Río Amarillo, el campamento, los ranchos, llama ya, al 9454-3373. Somos, Mayans Networks, 100% fibra óptica, y velocidad. Si un delicioso pollo, o asado, quieres disfrutar, Mega Pollo, y asados Garifuna, debes visitar, ven a degustar, de nuestros económicos, y deliciosos platillos, desde 45 lempiras, pollo frito, en diferentes presentaciones, con papa, o tajadas, hamburguesa, pollo rostezado, y nuestra, variedad de parrilladas, al estilo Garifuna. Y para que compartas, en familia, el Mega Combo. No te quedes sin probarlo, te esperamos, en Santa Rita Copán, carretera internacional, a pocos pasos, de Bodega Alejandra, en Copán Ruinas, en nuestra, nueva ubicación, barrio El Centro, media cuadra abajo, del mercado municipal, y frente a, Pan Rural, para ofendidos, comunícate al, 94, 77, 10, 91, Mega, Pollo, y asados, Garifuna. Para el buen mantenimiento, de su moto, Centro de Servicio Díaz, continúa ofreciéndole, lo mejor en repuestos, accesorios, y mucho más. Ya contamos, con nuestro departamento, de llantas nuevas, y usadas. Servicio de reparación, para todo tipo de llantas. Por la compra de su llantas, o aceite, el cambio es totalmente gratis. Estamos ubicados en Zatarita, Copán Barrio Las Brixas, carretera internacional, salida hacia Copán Ruinas, frente a Pollo Express, llantera Díaz, número 2, en Barrio El Sálamo, frente al campo de fútbol, y en Copán Ruinas, Barrio El Centro, salida hacia la frontera, o llámenos a los teléfonos, 32, 54, 36, 55, 98, 86, 33, 96, lo mejor en llantas y repuestos, lo encuentra, en Centro de Servicio Díaz. Invepa, somos una empresa, con más de 20 años de experiencia, en el rubro de sistemas de agua, nos especializamos en equipos de bombeo, residencial, comercial, agrícola, e industrial, contamos con bombas para diferentes aplicaciones, incluyendo, todos sus accesorios y repuestos, motobombas gasolina y diésel, aspersores o mariposas, y demás accesorios para sistemas de irrigación, también brindamos, asesoría técnica completamente gratis, distribuimos accesorios PVC, acero inoxidable, contanería, tanques para almacenamientos de agua, tanques de presión para bombas de agua, sistemas de filtración, purificación y tratamientos de agua, equipos para piscinas, tuberías, calentadores de agua, tipo gas, eléctricos, y todo lo que puedas necesitar en sistemas de agua, para tus proyectos, lo tenemos, consulta, para más información, el mundo en sistemas de agua, donde la calidad es la solución, síganos en nuestras redes sociales como, Invepa, Copan Ruinas, escribe o llama a nuestra tienda, al número, noventa y cuatro, cuarenta y dos, cincuenta y cinco, sesenta y dos, Ya está en Copan Ruinas, Farmacia Oliva, donde encuentras todo en medicamentos a los mejores precios, productos de cuidado personal, todo para la salud de su bebé, productos de salud preventiva, productos de bioseguridad, y mucho más, aprovecha nuestros descuentos permanentes hasta de un treinta y cinco por ciento, estamos ubicados en Barrio El Centro, esquina opuesta de Ban Rural, más información o servicio a domicilio en el municipio, al teléfono, ochenta y siete, cuarenta, cuarenta y cuatro, doce, Farmacia Oliva, la fuente de su salud. La distancia de Tegucigalpa a San Pedro Sula es de doscientos cincuenta y un kilómetros, pero con tu super pack, todo incluido, estás a un clic de conectarte con los demás sin moverte de lugar, en Claro disfrutas de más internet, llamadas y mensajes ilimitados a la red Claro, además de Facebook, WhatsApp, Instagram, y ahora TikTok, por solo sesenta lempiras, activalo ya, y conéctate con la red que te da más, la red más rápida de Honduras, ¡Claro que sí! En Casa del Constructor, seguimos acompañándole en construir el futuro de su familia, estamos comprometidos a llevarle productos de la mejor calidad a precios justos, contamos con amplios departamentos de iluminación, decoración, hogar, variedad en cerámica, ferretería, y todo lo que necesita para construir o reparar su vivienda, estamos ubicados en carretera internacional que conduce hacia frontera del Florido, búsquenos también en nuestra sucursal en Santa Rita Copán, frente a carretera internacional salida hacia Copán Ruinas, donde ya contamos con Caja Pan Rural Amigo, para que puedas realizar todo tipo de transacción y cobro de remesas, Somos Casa del Constructor, calidad, servicio, y los mejores precios. Bueno, gracias, gracias, esperamos en Dios que nuestro amigo Eber Javier se recupere, me están diciendo acá que gracias a Dios está evolucionando bien, estaba en coma, dije Eber, pero ya voy y recupero el conocimiento, ya volvió en sí, qué bueno, gracias ahí, y vamos a estar siempre pendientes con su familia de lo que le esté pasando. Quiero agradecer a la profesora Luz Marina Dubón allá en Río Amarillo, dice la profe Luz que ella tiene alguna ropa que podía donar para los damnificados, ahí en Río Negro, está bien, con gusto la vamos a traer y se la llevamos. también, buenas noches a la zarf, fíjese que encontré la identidad de José Lorenzo Molina, me dijeron Martínez, José Lorenzo Molina Martínez, él es de Santa Rita de Copán. bueno, puede comunicarse acá con nosotros para decirle quién tiene su identidad. Te mandé unos videos ahí que me llegaron de La Leonita, La Leonita, Santa Rita Copán, carretera al Zapote, está perdida, también, esto es el puente que va hacia el Zapote, y ayer la tormenta se llevó el cabezal de esa caja puente, bueno, labró ahí por un costado, miren, ahí está pasando la gente, están poniendo unas tablas ahí para poder pasar, porque quedó incomunicado, el sector de La Leonita y el Zapote, toda esa zona ahí, Santo Domingo, creo que se va también por ahí, Londres, esas aldeas que viajan por esa zona, pues están incomunicadas, porque las aguas ayer le causaron daños a esta caja puente, y no deja pasar vehículos, pues hoy ahí los vecinos se unieron para poner unas tablas, y poder pasar, hacia el otro lado, porque, como pueden ver ustedes, está totalmente, cortado el paso, no hay paso, para, para el sector del Zapote, y todas esas otras aldeas, gracias a los amigos que nos mantienen ahí informados, de lo que pasa también en sus comunidades, mientras tanto, nos vamos a ir nuevamente a Río Negro, vamos nuevamente a Río Negro, y tengo, un testimonio acá, con nuestro amigo, Tobías Sosa, también nos solidarizamos con nuestro amigo Tobías, allá en Río Negro, gracias a Dios que su familia no sufrió daños, pero sabemos que las pérdidas son incalculables, y que una pérdida como esta duele, lo que le pasó a Tobías, dice que su patrimonio, que le costó muchos años construir, lo han perdido, con esta crecida del río ayer, ahí en ese sector, escuchemos este testimonio, de nuestro amigo, Tobías Sosa, con quien también nos solidarizamos, en esta noche, ante esta, catástrofe, ante esta situación difícil, que nos han dejado las lluvias de ayer, veamos, ¡Gracias! 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 Bien, en efecto compañeros en los estudios, estoy a esta hora, en compañía de Tobías Sosa, él es el productor de café, procesador de este grano aromático, y es triste la realidad, que están viviendo el día de hoy, luego de las inundaciones, de la noche de ayer, en la comunidad de Río Negro, coméntenos serias pérdidas, y se podría decir que hasta incalculables, muy buenas Tobías. Sí, muy buenas, mire, la verdad de que yo no estaba ayer, cuando esto sucedió, y me llamaron, y para mí fue muy duro, escuchar esta noticia, y, bueno, yo no sé, cuesta, en estos momentos, estar diciendo todo, pero realmente aquí es donde, producíamos café de río, allá donde tengo, todas las máquinas, todas se inundaron, todos los motores, que varios equipos quedaron inservibles, teníamos un montón de, yo tenía maíz, frijol, la secadora, que se fue, un montón de cosas, que se perdieron, que ni me acuerdo, ni que está acá, todos esos muros, un valor, que no se sabe, ni cuánto valen ahorita, y al mismo tiempo, pues darle gracias a Dios, que yo no estaba, porque si hubiera estado, quizás yo me hubiera puesto, a sacar todo, lo que yo hubiera podido, y hubiera, tenido algún problema, contra mi vida, así es, bueno, vemos, este vehículo, que está aquí atrás suyo, es de su propiedad, este vehículo, si es mío, estaba ahí, en una galera, y le cayó el muro encima, y fue soterrado, ahí, como pueden ver, como quedó esto, una cimentación, bien grande, y, bueno, y le vuelvo a repetir, dándole gracias a Dios, sinceramente, por la vida, pues, que eso es lo que más vale, pues, y esto, duele, porque duele, pero, Dios con nosotros, así es, con grandes pérdidas, en aquel sector, que vamos a enfocar, en este momento, que tenía ahí usted, Damiro, pues, por el momento, ahí solo tenía, madera, tenía sacos, si tenía, unas lavadoras, pero, eso no se lo llevó, y, a la parte de abajo, si es donde estaba, donde producía café de río, eso se inundó todo, todos los motores, quedaron, no lo voy a decir que inservibles, pero si se inundaron, llenos de arena, de lodo, todavía tengo, una máquina que sacar ahí, porque, peligra todavía, que si se los viene otra creciente, se los va a venir por este lado, y es aquí, donde estábamos comunicándolos, con la gobernadora, que se los mandaba, el equipo que tienen en cabañas, para ver si, que los movilicen, lo más pronto posible, porque si los pueden hacer, un medio dragado, digo medio, porque, no se puede hacer mucho, y entonces, arriba no se los vendría, por este lado, y que los apoyen, para ver si, con una máquina, podemos sacar esta arena, porque con la mano, va a ser muy difícil, así es, usted, tiene empleados, ¿tení empleados acá? totalmente tengo, dos empleados acá, en esto, y, y son más, pues estamos aquí, preparándolos ahorita, estábamos alistando ya, todo lo que es la prazuela, lo que es la secadora, prácticamente, yo me quedo sin, donde asolear el café, y nosotros, arreglamos el café, lo requintamos, punteamos, como se puede decir, y ahorita, pues, no tengo nada, donde solo me queda, una secadora solar, allá que tengo, por mi casa. Así es, tremenda esta situación, la cosecha, o la producción de café, ya la tenemos encima, a ver qué puede ocurrir. De hecho, ya había comenzado a cortar, los primeros granos de café, como le llamamos, ya los tenía punteados, y los tenía ahí, ya listos, para procesarlos, y el río, pues dijo, se los llevó, y, como dice usted, ya estamos con la cosecha encima, y esa es la preocupación, que puedo tener, pues, pero, vamos a ver, Dios con nosotros. ¿Siempre se ha dedicado a este rubro? Desde que yo tengo uso de razón, mi papá, mi papá, pues, desde los años 60 y algo, mi papá comenzó con lo del café, y desde que nosotros estábamos pequeños, pues, nosotros fuimos siguiendo el ejemplo de él, y precisamente, ahí es cuando comenzamos con mis hermanos, a ver cómo procesábamos el café, porque esa es una empresa familiar, algo que los llevó tiempo, llevó años, y la ampliando, igual que esta estructura, esta estructura no se hizo de la noche a la mañana, eso lo llevó tiempo, llevamos 20, 30 años, tratando de modificarla, para que en un ratito el río se la haya llevado. Sí, es bastante duro para ustedes como familia. Totalmente. Bueno, todavía esperamos que pueda también haber respuesta, por parte del gobierno central, ante esta emergencia, que sucedió de un rato para otro. precisamente eso les trataba de decir, que estábamos ya en pláticas con la gobernadora, por el equipo que tienen en cabañas, y que este río sí, sí les da la oportunidad, que puedan comenzar a dragarlo. Este río es un río que baja rápido, y aquí pues, lo más pronto posible, que lo manden a una maquinaria. Perfecto, muchísimas gracias. No solo para esta bodega, sino que tenemos el puente, y tenemos toda la comunidad. Muchísimas gracias, don Tobías, mucho gusto, esperamos que puedan tener respuesta, lo más pronto posible, y vean ustedes, así han quedado, esta cantidad de escombros, se cayeron varios muros, se cayeron algunas estructuras, que tenían acá colocadas, y vean este vehículo, cómo ha quedado. Según nos comenta, estaba por ahí, y le cayó un muro encima, debido a que se inundó, esto por completo. Aquí procesan el café, también tienen secadoras, y pues hoy, los propietarios, en este caso, don Tobías, lamenta lo que ha sucedido, la noche de ayer, tras inundarse, su propiedad, y perderlo, casi todo por completo. Nos comenta que son, pérdidas invaluables, y a nosotros nos duele, también porque sabemos, que son personas, que desde hace mucho tiempo, se dedican a este rubro, y con mucho esfuerzo, han logrado construir, lo que hasta ayer, pues tenían, aquí en este sector. Esperamos que, la respuesta del gobierno, pueda ser favorable, para todos los productores, que han perdido, durante estas lluvias, y así, poder continuar, con sus trabajos. Con este reporte, nosotros regresamos, a los estudios. Bueno, testimonios, que duelen, al ver, tanta destrucción, ahí en Río Negro, sinceramente, sinceramente, da lástima, todo lo que perdió, esta gente. Pero también tenemos un reportaje del casco urbano, esto ahí en Cabañas, donde también el río se desbordó y se llevó los bordos que se habían hecho a orillas del gila y también volvió a inundar varias viviendas. Veamos este otro reporte que los compañeros hicieron en el casco urbano de Cabañas. Bien amigos, el Evidentes, hoy nos ubicamos en la ribera del río en Cabañas Copán. Queremos mostrarles esta triste situación que volvió a sufrir el pueblo de Cabañas la noche de ayer tras inundarse nuevamente. Vean, queremos darles a conocer a ustedes. Nos encontramos con esto que lógicamente fue arrastrado por las aguas y lo dejó acá. Vean, pertenencias de los ciudadanos de Cabañas. Zapatos, ropa, mochilas de los niños que van a las escuelas. Pues así es como los ha dejado en este momento. Así amaneció hoy Cabañas Copán tras la fuerte crecida del río Gila. Eso es lo que podemos informarle. Y vamos a mostrarles a ustedes más imágenes. Imágenes que son sumamente dolorosas para estas familias que han sufrido ya demasiado ante las llenas del río Gila. Vean acá cómo se encuentra esta parte donde se dedican a secar el café. Está completamente inundado. No ha salido el agua desde que anoche ingresó. Y ahí se puede observar las marcas hasta dónde llegó el agua la noche de ayer tras ingresar el río Gila a las viviendas que se encuentran a pocos metros de él. Vean, así es como ha quedado. Y también esta vivienda donde nosotros le informábamos hace unas semanas atrás también nuevamente volvió a sufrir inundaciones. La gente pues ya sabemos que está cansada y muy triste de ver que se vuelve a repetir la misma situación. Y queremos mostrarles también se ha llevado se ha llevado parte del material que habían colocado las máquinas hace algunos días acá en las orillas para que no se volviera a meter o a ingresar el río Gila al casco urbano de Cabañas Copán. Hace unos días la maquinaria estuvo realizando, aplicando material acá en este lugar. En este caso grava y arena. Pero vemos que fue imposible detener la fuerza de este río. Se lo ha llevado por completo. Ha dejado al descubierto nuevamente el casco urbano de Cabañas Copán. Y así es como amaneció el día de hoy. Así volvió a amanecer lleno de agua. Vamos a mostrarles. Por acá también podemos ver que ingresó a esta vivienda al espacio aquí, el terreno que ustedes pueden observar. Que todavía se mira agua acumulada con grandes cantidades de lodo y arena. Esto es lo que viven las familias de Cabañas Copán ante el paso de las lluvias. Que a pesar de que son poco duraderas, pues vienen con mucha potencia y son las que hacen que crezca enormemente los ríos y quebradas. Y estos causen estragos a los terrenos donde ya están debilitados de mucha lluvia desde hace varios meses atrás. Pues vean, el río anunciamos en este momento que se encuentra normal. Un caudal completamente normal como ha sido casi siempre. Pero cuando llueve en la parte de arriba las crecientes son imparables. Así es como se encuentra este día el río Gila en Cabañas Copán. Luego de haber ingresado la noche de ayer a las viviendas del sector céntrico de este término. Nosotros con este reporte y siempre robándole a la población si usted tiene algunas pertenencias en buen estado y que ya no utilice, que ya no ocupe, por favor dónelas a las personas damnificadas, a los ciudadanos de Cabañas Copán que vuelven a sufrir serias pérdidas producto de las inundaciones. Con este reporte yo regreso a los estudios. Curiosidades Luna de todo para todos. Donde usted encuentra todo en un solo lugar. Con el mejor surtido en papelería, útiles escolares, perfumería, cosméticos, abarrotería, tecnología, tecnología, como televisores, impresoras, etcétera, piñatería, varios productos de ferretería, sistemas de cámaras, licores, flores, accesorios para cumpleaños y el mejor surtido en productos. Ahora contamos con alquifiestas Luna. Amplio surtido como mesas, mantelería, sías con forros, telones, sías especiales para bodas y quince años, arcos, calentadores de comida a los mejores precios de la zona. Llámenos al veintiséis cincuenta y seis setenta y dos setenta y noventa y ocho cero tres cero cuatro treinta y tres en Santa Rita Copán, Barrio La Ronda. Curiosidades Luna de todo para todos. Comercial Pineda, donde usted encuentra todo para su hogar. Productos de las mejores marcas a los mejores precios. Aproveche las promociones que le ofrece de un diez hasta un treinta por ciento en toda la tienda. Crédito al instante y entrega a domicilio totalmente gratis. Estamos ubicados en Santa Rita Copán, calle del Comercio, a unos pasos de Iglesia Católica, en Copán Ruinas, Barrio El Centro, a una cuadra del Parque Central. Comercial Pineda. Cuida el motor de tu vehículo cargando combustible en estación de servicio Texaco Copán. Contamos con los mejores lubricantes y combustibles Texaco, con Tecron, el adictivo que mejora la combustión de su motor, lo que ayuda a obtener un mayor desempeño y mayor rendimiento. Estamos ubicados en Copán Ruinas, frente a carretera internacional. Confía tu auto a la estrella de Texaco, visitando Estación de Servicio Copán Ruinas. Buscas un lugar donde vivir con la comodidad que mereces? Se alquilan apartamentos con servicios básicos de agua potable, luz, cable y lo mejor de todo, en el centro de la ciudad. Estamos ubicados en Copán Ruinas, Barrio El Centro, calle que conduce hacia la frontera. O llámanos para más información a los teléfonos noventa y cinco setenta y tres diecinueve cincuenta y tres y disfruta de vivir con comodidad. La Occidental, la mejor tienda por departamento, festeja a nuestro héroe nacional. Con esta súper promoción, llévalo para cinco con cinco. Lo que quieras por tan solo cinco lempiras de prima. Aprovecha el mejor crédito que solo la Occidental te ofrece todo el mes de octubre. Lo que necesites, juego de sala, juego de comedor, laqueado, línea blanca y mucho más con tan solo cinco lempiras de prima. La Occidental, somos parte de tu familia. Porque tus familiares en Estados Unidos necesitan documentos, medicinas y encomiendas. Nosotros lo llevamos y entregamos en dos días. Somos FedEx, empresa americana líder. Aprovecha la súper promoción de temporada. Envíos de hasta una libra de documentos a tan solo dos mil doscientos lempiras. Y todas tus cajas con encomiendas con el treinta por ciento de descuento real. Nuestras oficinas, Copán Ruinas, a la par de Mollies Pizza, antes de Café San Rafael, Santa Rita Copán, Plaza Hueso, a la par de Banco de Occidente, Cabañas Copán, salidas a Santa Rita Copán. Teléfonos de atención al cliente, noventa y seis cincuenta y cinco ochenta y cinco treinta y dos y noventa y cuatro treinta y seis sesenta y nueve noventa y seis. Si el cáncer quieres prevenir, aceite de oliva debes consumir. Mes Rosa, el mes donde celebramos la lucha contra el cáncer de mama. La Almazara de Mer, te invita a participar en distintos sorteos que tienen preparados para ti. Por la compra de aceite de oliva La Almazara de Mer en tu supermercado de preferencia, obtendrás cupones para que participes en diferentes rifas que pueden ser canjables en clínicas, laboratorios y farmacias de tu localidad. No pierdas esta oportunidad con La Almazara de Mer. El sorteo se realizará el cinco de noviembre. Para más información puedes llamar al noventa y cuatro treinta y cinco setenta y uno setenta y cuatro y al veintiséis sesenta y dos cero uno treinta y uno. Celebra el mes Rosa con Inverlán y Almazara de Mer. Invepa, somos una empresa con más de veinte años de experiencia en el rubro de sistemas de agua. Nos especializamos en equipos de bombeo, residencial, comercial, agrícola e industrial. Contamos con bombas para diferentes aplicaciones, incluyendo todos sus accesorios y repuestos, motobombas, gasolina y diésel, aspersores o mariposas y demás accesorios para sistemas de irrigación. También brindamos asesoría técnica completamente gratis. Distribuimos accesorios PVC, acero inoxidable, contenería, tanques para almacenamientos de agua, tanques de presión para bombas de agua, sistemas de filtración, purificación y tratamientos de agua, equipos para piscinas, tuberías, calentadores de agua, tipo gas, eléctricos y todo lo que puedas necesitar en sistemas de agua para tus proyectos lo tenemos. Consulta para más información. El mundo en sistemas de agua donde la calidad es la solución. Síganos en nuestras redes sociales como Invepa Copan Ruinas. Escribe o llama a nuestra tienda al número noventa y asados Garifuna debes visitar. Ven a degustar de nuestros económicos y deliciosos platillos desde 45 lempiras, pollo frito en diferentes presentaciones con papa o tajadas, hamburguesa, pollo rostezado y nuestra variedad de parrilladas al estilo Garifuna. Y para que compartas en familia el mega combo. No te quedes sin probarlo. Te esperamos en Santa Rita Copán, carretera internacional a pocos pasos de bodega Alejandra, en Copan Ruinas, en nuestra nueva ubicación, barrio el centro, media cuadra abajo del mercado municipal y frente a Pan Rural. Para ofendidos comunícate al noventa y cuatro setenta y siete diez noventa y uno, mega pollo y asados Garifuna. La distancia de Trujillo a Costa del Sol en El Salvador es de setecientos setenta y siete kilómetros. Pero con tu plan pospago estás a un clic de los demás sin moverte del lugar. Con Claro estás siempre conectado. Recibí un nuevo smartphone, treinta y cinco gigas de navegación, América sin fronteras, llamadas, mensajes y redes sociales y limitadas por sólo veintiséis noventa y nueve dólares. Contratalo ya y conéctate con la red que te da más. La red más rápida de Honduras. ¡Claro que sí! Bueno, regresamos de nuevo con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Quiero recordarle que la almazara de Mer tiene muchos premios para ti. No olvides comprar tu aceite de oliva en supermercado Mi Super de Copán Ruinas y Santa Rita. También de Bodega Alejandra en Santa Rita. Ahí puedes encontrar tu aceite de oliva y recibirás un cupón para participar en la rifa de varios descuentos y paquetes de salud. Estos van a ser canjeables en la clínica médica Rodas, Laboratorio Biobac, Farmacia Oliva y Bodega Félix. Le recuerdo, si usted compra su aceite de oliva en Mi Super o en Bodega Alejandra, recibirá un cupón o pida un cupón para participar en la rifa de varios premios, entre ellos descuentos, paquetes de salud, los cuales van a ser canjeables en clínica médica Rodas, Laboratorio Biobac, Farmacia Oliva y Bodega Félix. La rifa se estará haciendo por Facebook Live el 5 de noviembre en la página de la almazara de Mer. Nosotros también la vamos a repetir, ahí la vamos a compartir para que usted vea quiénes son los ganadores. Y seguimos. Seguimos con más de lo que para ustedes tenemos. Y vamos a ver si me tiene ahí estas imágenes. Llegaron las imágenes que mandé. Vamos a compartir algunas imágenes de lo que la gente nos ha enviado. Mire, esto fue anoche en Cabañas. Mire el río Gila cómo se metió anoche a Cabañas. Esto fue anoche, la tormenta de anoche. Cómo se metió el río Gila. Ya se había hecho un bordo ahí que no lo detuvo. Se lo llevó. Todos los bordos que habían hecho en el Gila se los llevó anoche el río. Vea usted cómo el río hizo estrago. Esto es por la parte alta allá arriba. Cabañas. Por la parte alta allá por donde está la escuela. No, esto no. Este es Río Negro. Este es Río Negro, sí. Esto es en Río Negro. Videos que nos han enviado de lo que ocurrió en Río Negro. Que hemos estado viendo ahí los videos que los compañeros trajeron hoy. Pero acá se aprecia. Estos videos me los mandaron ayer, de lo que pasó ayer en la tarde. Mire usted. Ahí tengo el testimonio de esta señora. Hay que oír qué es lo que dice esta señora. Río Negro, ella se llama Doña Gurelia. Anoche, en la fuerte lluvia, ella perdió su casita. Es una madre soltera, muy pobre, luchadora. Acá me encuentro. Ella puede explicar sus palabras a las autoridades. A ver. Sí, que necesito de que ojalá las autoridades pusieran la mano de obra como es en mi casita. Porque soy una señora pobre que no tengo. Y anoche perdí mi vivienda. Y yo necesito la ayuda de las personas. Bueno, vea usted, qué triste lo que vivió esta gente ahí en Río Negro, ayer. Donde muchos perdieron sus viviendas, perdieron sus cositas. Y ahora es en un llamado a las autoridades que puedan ayudarles ante esta situación tan difícil. Vamos a escuchar ahí el testimonio de esta señora, Doña Aurelia Vásquez. Los compañeros la entrevistaron. Dice que vivieron momentos de angustia ayer, cuando el Río se estaba llevando su casita. Mire qué triste. Veamos la entrevista que los compañeros le hicieron. En efecto, compañeros, en los estudios seguimos recorriendo la comunidad de Río Negro, Cabañas Copán. Hoy me encuentro con Doña Aurelia Vásquez. Usted, coméntenos acerca de la situación que vivió la noche de ayer. Se cayó parte de su vivienda también. Yo lo que les voy a comunicar es que como de las seis y media de la tarde, donde vi que estaba demasiado creciendo, que se estaba llenando de agua, yo salí corriendo con mi cipotilla. La fui a dejar a un potrero y yo me andaba ahí, espiando por todos lados, a ver donde vi que las paredes se cayeron de mi casa. Así es. Cuésteme, ¿le había pasado esto? No, no, nunca había pasado igual como sucedió anoche. ¿Con cuántas personas vive usted? Solamente dos, solamente dos. ¿Con usted y la niña? Sí. ¿Cuántos años vive la niña? Ella anda en 15. ¿15 años? Sí, en 15 años. ¿La noche usted de ayer, pues, se desveló? Sí, me fui para otra casa que me apoyaron para que fuera a dormir, pero yo siempre pensando y no pude dormir. ¿Arriesgando a que la otra parte también se pueda caer? Sí, tiene riesgo de que se va a caer porque está rajada así de ahí, pegada de la hornilla. ¿Es que es una casa hecha de adobe, de tierra? De tierra, es de Bajareque. ¿Cuántos años tiene de vivir acá usted? Pues, mire, que yo aquí, yo no me recuerdo mucho, pero ya es unos varios años que tengo de vivir aquí. Muy bien. Ustedes, lógicamente, ahorita están necesitando ayuda, necesitando apoyo de la población. ¿En qué le pueden ayudar? ¿Qué es lo que usted necesita ahorita? Pues, si yo quisiera, de que si la gente tiene la voluntad de ayudarme, quisiera que si me podrían ayudar con la hecha de mi casita. Así es. ¿Sí? ¿Hacerla de nueva? Sí, hacerla de nueva. Sí. Sí. Bueno, para dos personas, ¿siempre en este lugar? Sí, porque como no tengo más a dónde ubicarme, no, que solamente aquí, ¿sí? Así es. Sí. ¿Ya le han venido a ayudar ahorita? De, con alimentación. Sí, ahorita me trajeron una cajita ahí de alimentación para que. Qué bueno, ¿verdad? Sí. ¿Qué le quiere decir a las personas que están proyectando? Pues, que les doy gracias, como dicen, por la buena voluntad que tienen ellas por ayudarme y que Dios les ayude también a ellas. Así es. Sí. Bueno, ¿qué piensa, dónde piensa pasar la noche? Pues, mire, yo siempre, a lo menos allí mismo, donde fui a dormir, a quedarme anoche. Sí, allí pienso irme a quedar, porque como ahorita no sé a dónde me voy a ubicar. Sí. Bueno, pues, ojalá las personas le puedan colaborar el llamado también para el gobierno de la República. Cabañas Copán es uno de los municipios con más daños aquí en el occidente del país, debido a las fuertes lluvias, las inundaciones, los ríos han ingresado a muchas viviendas y las han destruido. Este es el caso de esta señora, que en la tarde noche de ayer, pues, dos paredes de su casa colapsaron y están, lógicamente, en riesgo de que las demás continúen cediendo. Eso es lo que podemos informarle. Si usted es de buena voluntad, si usted tiene también esa vocación de colaborar con la gente más necesitada, puede hacerlo. Recuerde, el CODEN, en este caso, que son los que dan atención a emergencias, pueden llevar las ayudas ahí y ellos la estarán distribuyendo con las personas que lo necesitan. En estos momentos han venido y han traído una ayuda, ración de alimentos para estas personas. Aquí viven solo dos personas, ella y su pequeña hija, y que están viviendo ya en otros lados, pues, están deposadas, como decimos popularmente, debido a que su casa ha colapsado. Vean, esa es la triste realidad. El llamado es al gobierno para que pueda enviar su equipo de trabajo y poder ver cómo solucionan el problema de estas familias tan humildes que mucho han sufrido hasta este momento. Con este reporte, nosotros regresamos a los estudios. Bueno, pues, vea usted cuánta necesidad y qué difícil es perder sus cositas. Muy difícil, muy difícil. Tengo acá una nota que los compañeros hicieron de cómo se mira la calle hacia Río Negro. Hicieron tomas cuando iban ahora los compañeros para allá, para Río Negro. Y vamos a ver cómo se mira esa calle en el reporte que hicieron. Bueno, ahí estamos viendo esas imágenes de la carretera hacia Río Negro. Bueno, la miro en buen estado, aquí donde van ustedes, ahí. Aquí creo que es la parte fea, aquí por las lomas. Ahí es la altura de las lomas. Ahí estuvo trabajando esta máquina durante el fin de semana para poder habilitar el paso. Aquí es donde estaba difícil. Pero se mira que ya ha avanzado algo el trabajo. Ya hay pasada, bien. Para, por lo menos, para carro de doble. Sí. Pues ahí es en el sector de, por ahí, por Aldea Nueva, creo que es. Donde están trabajando estas máquinas. Para poder arreglar el paso. Mira qué derrumbe grande se hizo ahí. Tremendo derrumbe. Y también por Motagua hay otro derrumbe así, va. Llegando a Motagua hay otro derrumbe que se viene siempre cada vez que llueve. Nosotros anoche anduvimos haciendo reportajes aquí también, ahí en el, en el Malpaso. Donde se hizo un gran socavón, pero ya parece, ya hoy habían, habían rellenado ahí. Ya hoy habían tapado ese hoyo. Mire cómo está esta carretera. Esto sí no sé dónde será, pero. Adelante el desvío de las peñas. Por el Pinalito. Por el desvío del Pinalito. Mire cómo está. Puro lodo. Vinieron bien guapos ahora los hipotes aquí. Parecían gringos. Con el pelo rojo venían. Mire, así está la carretera de Cabañas a Río Negro. Difícil. Estas zonas son muy vulnerables. Hay demasiada deforestación y eso es lo que afecta. La madre naturaleza nos está pasando factura porque la misma gente, nosotros, hemos matado la tierra. Hemos cortado los árboles. Esta es la quebradita de Motagua. Ya llegando a Motagua. Aquí a la aldea ya de Motagua. Ya van acercándose a Río Negro. Aquí es donde entran a Río Negro. ¿Y el puente cómo está? El puente de Río Negro. Que los vecinos estos días se habían unido ahí para echar. Miren, estas casas están en peligro ahí. Esas casas están en peligro. Les pasa el río Cabal por atrás. Aquí es donde estaba a punto de cortarse. Pero los vecinos estuvieron estos días haciendo unos gaviones, un engavionado ahí. Con piedra para poder proteger el puente. Vean ustedes el nivel de sedimento que hay. Ya prácticamente el río pega a la altura de este puente en Río Negro. Un puente que tenía como unos 5 metros de alto. No me hicieron una imagen ahí del puente, el puro puente por debajo. Porque este puente cuando se hizo quedaba bien alto. Y ahora el río prácticamente pega en el puente. Está como a un metro entre el río y el puente. Como unos 2 metros era lo más que tiene. Y ese puente cuando lo hicieron tenía como unos, por lo menos unos 6 metros entre el río, entre el agua del río y el puente, la plancha del puente. Y ahora prácticamente casi está a nivel. Por lo mismo, por el dique que construyeron en Santa Rita. Y la rampa que había en Cabañas que fueron subiendo y subiendo los niveles de sedimento del río. A tal grado de que todas estas aldeas ya están al nivel del río. Pero lo que me estaban contando que pasó ayer en Río Negro, que dicen que se había hecho como que se hizo un tapón. Dice la gente que fue como que se hizo un tapón, como que se hizo una represa. De seguro algún cerro se derrumbó en alguna quebrada, tapó algún zanjón y cuando se destapó se vino. Porque tenemos unos videos, yo creo que ahí pusimos, te mandé un video yo, donde se mira cuando viene la crecida del río y se va metiendo a la aldea. Es bien evidente que fue de presto, eso no dio tiempo. A mí me mandaron un video, no, este no es, es que se mira una calle, la calle principal de Río Negro, se mira donde va la corrientada de agua y se va metiendo al, y se va metiendo a la aldea. Creo que los borré esos videos porque, o voy a ver si los tengo aquí en, a ver, porque, mire usted cómo hizo serios daños a este río, allá en Río Negro anoche. Es tremendo. Y en cabañas, en el casco urbano, por todos lados causó desastres. Ajá. Ajá, miremos esa. Ajá, ahí está, mire. Miren, miren la altura que tiene ese puente en relación al río. Ese puente está al nivel del río. Prácticamente al nivel del río. Vamos a ver. Vamos a ver. Miren cómo se metió el río por todo eso, ahí va. Esa, esa creo que es una de las que... Miren. Vamos de la mandeo. A ver. Vea usted cómo quedó. Estas son tomas de ayer en la tarde. En la tarde ya, cuando había bajado un poco el río. Prácticamente ya anoche. Y esa que te mandé ahí es la de... Donde se va metiendo el río. Bueno, aquí dicen que ya estaba bajando. Pero se ve cuando el río viene, que venía de un solo, se vino y se metió a la aldea. Por eso siempre hay que estar vigilante de los ríos, va. De los ríos y las quebradas, los zanjones. Estar vigilante y estar vigilante también de los derrumbes. Porque cuando un derrumbe se viene y tapa un zanjón y se cree una represa, eso es peligroso cuando se destapa. Miren, ahí va, ve. Ahí va el río, para adentro de la aldea. Tiene un solo. Tremendo lo que pasaron ayer en Río Negro. Quiero saludar a toda la gente de Río Negro. Decirles que estamos con ellos. Nuestra solidaridad para ustedes. Nuestras oraciones para que... Para que Dios les dé fortaleza. Y les ayude a salir adelante. Todo lo que... Todo lo que... Se pierde, se puede volver a recuperar. Lo único que no se recupera es la vida. La vida si no se recupera. Pero lo material se recupera. Ahí te mandé otro servicio social también. Que me ha llegado ahorita. Y... No, ahí me mandaron eso. Vamos a ver... Vamos a ver... Sí, me mandaron un servicio social. Vamos a darle lectura a lo que dice. Dice acá... Hola, Dios les bendiga. Quería una gestión muy grande. Si se pudiera publicar... Se pudiera publicar. La dirección general de protección al hondureño migrante... En el despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores... Hace un llamado urgente a los familiares... O a quienes conozcan al señor... José Nelsi Cruz Romero... Originario del departamento de Comayagua... Municipio de Minas de Oro... Comunicarse a la brevedad posible... A esta dirección general... Bueno, ustedes lo que tienen que hacer es comunicarse... A la Cancillería... Porque la Cancillería... Ayuda a repatriar los cuerpos... De hecho... El gobierno dijo que el avión presidencial... Está disponible para jalar muertos de Estados Unidos por acá... Que todos los hondureños que murieran... Aquí en el avión presidencial... Los iban a mandar a traer... Entonces... Vayan a la Secretaría de... De Relaciones Exteriores... Y ahí les van a ayudar a repatriar el cuerpo... Saludos para... Doña María Chacón... Es otra de las personas... Dagnificadas allá va... Difícil esta situación... Que... Estamos viviendo... Y que vemos que pasó allá en Río Negro... Pues mire que la crecida le llevó... Todas sus pertenencias... Esta señora... Doña María del Tránsito... Chacón... Ella es una madre... Soltera... Dice que con mucho esfuerzo... Construyó su casita... Y hace un llamado a las personas de buen corazón... Si le quieren ayudar... Pueden comunicarse con ella... Al teléfono 9543... 7529... Le repito el número... 9543... 7529... Para que usted pueda comunicarse... Si quiere... Ayudarle... A esta señora... Que también perdió sus cositas... Veamos el reportaje... Seguimos recorriendo... La comunidad de Río Negro... De Cabañas Copán... Donde... Hemos estado informándoles... A todos ustedes... Amigos televidentes... Las pérdidas... Tan grandes... Que... Dejó a muchas familias... Acá en este sector... Vamos a hablar en este momento... Con Doña María del Tránsito... Ella es una vecina... Aquí de la comunidad... Y también ha sufrido... La caída de... De su casa... Amiga... Si... La he sentido mucho... Porque... He trabajado bastante... Para ver... De ser mi casita... Y de comprar mis cositas... Para mis niños... Así es... Si... Y lo siento mucho... Yo lloro porque... Bueno... Nunca me había pasado esto... Pero ahorita me quedé... Lamentándome... Porque me dejó sin nada... ¿A qué hora pasó todo esto? Como a las 6 de la tarde... A las 6 de la tarde... Si... No había luz... Estábamos en oscuro... Más bien... No podemos... No pudimos sacar nada... ¿Qué hizo en ese momento... Cuando usted había inundado su casa? No... Yo me quedé... Allá parada... Ahí en la calle... Ya no tuve valor de venir aquí... Porque... Cuando intenté venir... Me escapó a llevar el río... Ahí por corredor... Si... ¿Qué le ha llevado el río a usted? Pues me llevó... Zapatos de mi niña... Zapatos míos... Me dejó más bien a Choña... Porque yo ni un par de zapatos... Me dejó... Ropa me llevó bastante... Trastes... Cama... Cama... Todo... Mira mis colchoncitos tirados... Allá... Como todo me llevó... No me dejó nada... Más bien adentro... ¿Hace cuánto tiene esta casita usted? ¿Hace cuánto habita aquí? Aproximadamente... Tengo como unos... 10 años de tener mi casa... ¿Nunca le había pasado? No... Nunca... Sí... Sí tenía riesgo bastante... He tenido riesgo bastante aquí... Pero ahorita... Sí... Me perjudicó bastante... Y gracias a Dios... Que mis niñas se libraron... Porque tengo mis niñas chiquitas... ¿Esta niña es suya? Sí... Tengo otra... ¿Cuántos años tiene? Esta tiene 3... Y la otra tiene 5... ¿Van al kinder? Sí... Al kinder... Ahorita no... ¿Cómo? Pero digo yo... ¿Cómo van a ir al kinder? Si me dejó sin zapatos... Para mis hipotras... Pero gracias a Dios... Les doy... Porque... Están con vida... Ella... Y nosotros también... Así es... Cuénteme... Si hay alguien que le quiera ayudar... ¿Cómo lo puede hacer? Sí... Yo le agradezco mucho... A la gente que me puede ayudar... Porque... Bueno... Yo soy sola... Yo no tengo marido... Yo mis hijos solas... Los he criado... Y... Y ahí estoy sola... Batallando... Hice mi casa... Trabajando... Y... Y lo siento mucho... Porque... Ahí están mis hijos... Yo los siento... Porque me han ayudado bastante... Pero... Ya ven... Lo que pasó... Y... Y no crean... Lo siento yo... Perder mis cosas... ¿Tanto que cuesta hacerla? Cuesta... Ay... Yo he batallado... Para criar mis hijos... Y que me haya pasado esto... Por eso yo... Por ratitos... Hay ratos que me pongo mal... Pero digo yo... Primero Dios que... Tengo que recuperar mis cosas... Así las cosas se pueden recuperar... Con el tiempo... Sí... Pero la vida jamás... ¿Verdad? La vida jamás... Así es... Bueno... Nosotros le hacemos el llamado... A las personas de buena voluntad... Que habitan... En diferentes sectores... Del departamento de Copán... Para que puedan... También solidarizarse... Con las familias... De la comunidad... De Río Negro... Cabañas Copán... Que han perdido... Sus viviendas... Muchas de las personas... Pues se les... Les han llevado... Sus pertenencias... Las crecidas... De este río... Y nosotros esperamos... Y confiamos en Dios... Que estas familias... Puedan... Recuperar sus cosas... Sabemos... Lo mucho que cuestan... Ya lo comentábamos... Con Doña María... Pero... Confiamos en Dios... De que ellos puedan tener... Nuevamente... Su ropa... Sus camas... Y... Lo que el río... Lamentablemente... Les ha llevado... ¿Usted tiene... Número de teléfono... Amiga? Sí... Pero dice que... No me lo sé... Solamente... Vamos a ver... Ese es su número... Vamos a ver si podemos... Sacar el número de teléfono... Bien... Ya tenemos el número de teléfono... Y es el 95437529... Voy a repetirlo... Para ver si lo podemos rotular... Ahí en pantalla... El 95437529... Para poder colaborar... Con Doña María del Tránsito... Y sus pequeños hijos... ¿De cuántos años son sus hijos? Desde el primero al último... Tengo uno de 20... El otro de 18... Y la más chiquita... Tiene 3 años... Pero tengo bastantes... Tengo este de 12... Uno de 11... Una de 15... De 15 tengo 2... Sí... Porque estoy criando una también... Porque mi hermana... Como ella murió... Y me la dejó... Yo la estoy criando... Ahí la tengo también... Así es... Sí... Y usted... ¿Dónde... Dónde... Durmió anoche? Ahí ande una amiga... Bueno... Patrona eso... Que yo tengo una patrona ahí arriba... Y me dio dónde dormir... Así es... Sí... Bueno... Pues ojalá la gente... Pueda comunicar con usted... Y colaborar... Primero Dios... Que debo de... Que me deben de ayudar a la gente... Pues... ¿Algún... Ajá... ¿Algún llamado que quiere hacerle... Al gobierno de la República? Ante lo que usted está pasando... Ay... Bueno... Yo no... No me meto a eso... Porque a uno le da pena... Porque... ¿Quién sabe qué? Pero yo no he encantado en eso... Sí... Pidiendo ayuda ni nada... Sí... Pero... Yo les pido una colaboración... Para mí... Porque yo... Yo me encuentro triste... Mi pensamiento no lo tengo normal... Yo se les digo a la gente... Aquí en la casa... Yo mi pensamiento no lo tengo normal... Hay ratitos que yo deseara... Saber qué... En ver mi pérdida... Así es... Bueno... Hay que ser un poco pacientes... Y esperamos que todo... Se vuelva a recuperar... Esta es la situación... En la que estaba viviendo... Doña María del Tránsito... Y sus pequeños... Hijos... Donde han perdido todo... Tras la llena del río... Aquí en el río... Eh... Negro... Cabañas Copán... Vean... Ahí podemos observar... Algunos colchones... Es parte de... De las camas... Que ellos tenían... También... La ropita... Pues... El río... Se la ha llevado por completo... Y así es como ha dejado la casa... Únicamente... Dos... Dos... Establecimientos... Vean... Dos comparticiones... Nada más... Es lo que les ha dejado... Y lo demás... Se ha... Caído... En su totalidad... Nosotros con este reporte... Y esperando la buena voluntad... De las personas... Tanto de Copán... Ruinas... De Santa Rita... Como... Del casco urbano... De Cabañas... Pues... Que puedan venir acá... Y colaborar con estas personas... Regresamos a los estudios... Buscas un lugar donde vivir... Con la comodidad que mereces... Se alquilan apartamentos... Con servicios básicos de... Agua potable... Luz... Cable... Y lo mejor de todo... En el centro de la ciudad... Estamos ubicados en Copán Ruinas... Barrio El Centro... Calle que conduce... Hacia la frontera... O llámanos para más información... A los teléfonos... Noventa y cinco setenta y tres... Diecinueve cincuenta y tres... Y disfruta de vivir... Con comodidad... Ferretería Suyapita... Le ofrece... Cielos PVC... En diferentes estilos... Y colores... Con todos sus accesorios... Al mejor precio del mercado... Puedes elegir... Solo el material... O el cielo... Con instalación incluida... Contamos con servicio a domicilio... Visítanos en Santa Rita Copán... Carretera Internacional... Frente a Casa del Constructor... Teléfonos... Noventa y seis... Sesenta y ocho... Cero dos setenta y tres... Ochenta y nueve sesenta... Cuarenta y uno... Setenta y ocho... Envellece tu hogar... O negocio... Con Cielos PVC... Suyapita... Si un delicioso pollo... O asado... Quieres disfrutar... Mega Pollo... Y asados Garifuna... Debes visitar... Ven a degustar... De nuestros... Económicos y deliciosos platillos... Desde cuarenta y cinco... Lemprigas... Pollo frito... En diferentes presentaciones... Con papa... O tajadas... Hamburguesa... Pollo rostezado... Y nuestra... Variedad de parrilladas... Al estilo Garifuna... Y para que compartas en familia... El Mega Combo... No te quedes sin probarlo... Te esperamos en Santa Rita Copán... Carretera interaccional a pocos pasos... De Bodega Alejandra... En Copan Ruinas... En nuestra... Nueva ubicación... Barrio El Centro... Media Cuadra Abajo... Del Mercado Municipal... Y frente a... Pan Rural... Para ofendidos... Comunícate al... Noventa y cuatro... Setenta y siete... Diez noventa y uno... Mega Pollo... Y asados... Garifuna... La distancia de Ocotepeque a Guanajuato... Es de mil novecientos ochenta y tres kilómetros... Pero con el internet residencial de Claro Hogar... Estás a un clic de conectarte con los demás... Sin moverte de lugar... En Claro estás siempre conectado con 80 gigas de internet... Dos cajas digitales... Más canales HD... Llamadas ilimitadas a la red Claro... Y para Monplos incluido en Claro Video... Por solo treinta y siete dólares... Contratalo ya y conectate con la red que te da más... La red más rápida de Honduras... ¡Claro que sí! Únete a la familia de Mayans Networks... Y gana internet gratis... Contrata nuestros servicios... Y gana dos meses de internet totalmente gratis... Además, cada mes estaremos seleccionando... Entre nuestros clientes... Dos ganadores de un mes de internet totalmente gratis... Te recordamos que nuestro servicio... Está disponible en Santa Rita Copán... Y Aldeas, Cabañas y Copán Ruinas... Ya contamos con servicio en Otuta... Río Amarillo... El Campamento... Los Ranchos... Llama ya... Al noventa y cuatro cincuenta y cuatro... Treinta y tres setenta y tres... Somos Mayans Network... Cien por ciento fibra óptica... Y velocidad... Comercial Pineda... Comercial Pineda... Donde usted encuentra... Todo para su hogar... Productos de las mejores marcas... A los mejores precios... Aproveche las promociones que le ofrece... De un diez... Hasta un treinta por ciento... En toda la tienda... Crédito al instante... Y entrega a domicilio... Totalmente gratis... Estamos ubicados en Santa Rita Copán... Calle del Comercio... A unos pasos... De Iglesia Católica... En Copán Ruinas... Barrio El Centro... A una cuadra... Del Parque Central... Comercial Pineda... Para el buen mantenimiento de su moto... Centro de Servicio Díaz... Continúa ofreciéndole lo mejor en repuestos... Accesorios... Y mucho más... Ya contamos con nuestro departamento de llantas nuevas y usadas... Servicio de reparación para todo tipo de llantas... Por la compra de sus llantas o aceite... El cambio es totalmente gratis... Estamos ubicados en Santa Rita Copán Barrio La Brixas... Carretera Internacional Salida... Hacia Copán Ruinas... Frente a Pollo Express... Llantera Díaz Número 2... En Barrio El Sálamo... Frente al campo de fútbol... Y en Copán Ruinas... Barrio El Centro... Salida Hacia la Frontera... O llámenos a los teléfonos... Treinta y dos cincuenta y cuatro... Treinta y seis cincuenta y cinco... Noventa y ocho ochenta y seis... Treinta y tres noventa y seis... Lo mejor en llantas y repuestos... Lo encuentra... En Centro de Servicio Díaz... Cuida el motor de tu vehículo... Cargando combustible... En Estación de Servicio Texaco Copán... Contamos con los mejores lubricantes... Y combustibles Texaco... Con Tecron... El adictivo... Que mejora la combustión de su motor... Lo que ayuda a obtener... Un mayor desempeño... Y mayor rendimiento... Estamos ubicados en Copán Ruinas... Frente a Carretera Internacional... Confía tu auto... A la Estrella de Texaco... Visitando Estación de Servicio Copán Ruinas... A la Estrella de Texaco... ¡Gracias! Anduvo allí con los compañeros hoy, acompañándoles allá en el recorrido por los diferentes lugares que visitaron para corroborar y hacer reportajes de los daños ocasionados por las lluvias. Fíjense que nos han enviado una información acá. Que nos llena de mucha alegría, porque hace unos días me llamó una señora de Estados Unidos, pidiéndonos que si por favor le publicábamos en nuestras redes y en el canal la desaparición de esta niña. Una niña de apenas 13 años, que se extravió allá en Estados Unidos. Y que gracias a Dios, pues la niña ya apareció, ahí la vemos. Y es una muy buena noticia. Los padres estaban destrozados. Ella vive en Anandel, Virginia. Y pues la niña se perdió. ¿Cuándo fue esto? El 13 de octubre. Si, el 13 se perdió. La niña tiene 13 años. Y gracias a Dios, pues apareció. Ya la vemos ahí con su papá. Ella es un originario de acá, de Cabañas. Y qué bueno, nos alegra, nos llena de mucha satisfacción el que ya hayan encontrado a su hija. Qué bueno. Gracias a Dios. Mientras tanto, también tengo una nota del ámbito nacional que ha sido la nota del día hoy, la noticia del día y de ayer. Y va a seguir dando de qué hablar. Y es la ruptura de la alianza entre Salvador Narrala y el Partido Libre. O sea, el PSH, el Partido Salvador de Honduras y el Partido Libre. Que, siendo realistas, siendo realistas, a doña Xiomara lo que la hizo ganar fue que Salvador Narrala se le uniera. Narrala arrastró no solo a los seguidores de él, sino que a un montón de gente que está bien decisa. E incluso de los otros partidos, liberal y nacional, para que votaran por doña Xiomara. Porque le habían ofrecido al hombre que iban a gobernar los dos con doña Xiomara. Ya cuando llegaron al poder, Salvador ni huele ni lleve. Entonces, ha roto la alianza y se ha convertido Salvador en el mayor opositor al régimen socialista de la familia Castro Zelaya. Porque Salvador Narrala es demócrata y eso sí lo tiene Narrala de que él es de derecha y no concibe ni apoya ni aprueba el hecho de que Honduras se vaya a convertir en una segunda Venezuela o una segunda Nicaragua. Vamos a ver esta nota de la ruptura de la alianza, la ruptura de la alianza del Partido Salvador de Honduras y el Partido Libre. Mel Zelaya da por rota la alianza entre Libre y PSH. El asesor presidencial, Manuel Zelaya Rosales, consideró que ya se rompió la alianza entre el Partido Libertad y Refundación. Explicó que el presidente del PSH insulta... Mel Zelaya da por rota la alianza entre Libre y PSH. El asesor presidencial, Manuel Zelaya Rosales, consideró presidencial de la narcodictadura. La alianza está rota, dice asesor presidencial y coordinador de Libertad y Refundación, José Manuel Zelaya. Argumentó que se cumplieron los acuerdos del Plan Bicentenario, ejemplificando de otorgar la presidencia del Congreso Nacional a un miembro del PSH. Mencionó que el Plan Bicentenario fue firmado por la presidenta Castro, Salvador Nasralla. El actual ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, y su persona, lo definió como un acuerdo de caballero con el fin de transformar el país. Salvador Nasralla abandonó totalmente el proyecto al enfrentarse. Ha dicho mil barbaridades de Luis Redondo, de los miembros que se colocaron de parte del Partido Salvador de Honduras. Ellos tienen que opinar en algún momento, señaló el asesor presidencial. Consideró que no sonrara las declaraciones del designado presidencial, manifestando que siempre cambia de opinión al día siguiente. Zelaya Rosales manifestó que brinda su opinión porque Nasralla ha llegado a un nivel de confrontación ofensiva y denigrante. La decisión final sobre romper la unidad de la alianza, la toma Xiomara Castro, porque ella es la presidenta, no dejaré de ser designado presidencial, porque fue el pueblo el que me eligió a través de esa alianza, dijo este sábado Salvador Nasralla. Cualquiera que haya redactado esa ruptura entre Libre y el PSH debe primero escuchar las voces de Xiomara, Salvador y el mismo Manuel Zelaya. No es solo por decir, señaló, agregó que el PSH no tiene ninguna posición dentro del gobierno. Sostuvo que dentro de la alianza el PSH escogía al presidente del Congreso Nacional y eso ellos lo sabían. Yo les ayudé a llegar hasta donde están porque solo tenían 500 mil seguidores y la alianza hizo que llegaran a la presidencia, más los antijó, aseguró. Para ACTV Internacional, Melissa Díaz. Bueno, regresamos con ustedes para saludar a una amiga que está de cumpleaños hasta Estados Unidos. Queremos saludarla a nuestra amiga Erika Guzmán, de parte de sus padres. Dice, quiero que por favor me salude a mi bella hija que está de cumpleaños hoy y que Dios me le conceda cumplir muchos años más. Que la amamos mucho. El saludo va hasta Estados Unidos. Para nuestra amiga Erika Guzmán, que allá nos mira también en la USA. Que Dios le bendiga y que le dé muchos, pero muchos años más. Todos nuestros mayores deseos y también el deseo de sus padres y su familia que desde aquí, desde Honduras, se unen a la alegría que hoy le embarga al celebrar un año más de vida. Felicidades Erika. Saludos. Bueno, con esto nosotros llegamos al final del programa. Nos despedimos y nos vemos mañana, si Dios así lo permite. Les dejo con el resumen internacional de noticias. A nombre del compañero Marvin Guerra en el máster y este servidor, les decimos feliz noche. Mañana nos vemos, si Dios así lo permite. Migrantes venezolanos varados en México, inconformes por nueva medida inmigratoria de Estados Unidos. Migrantes venezolanos en México reaccionaron al nuevo acuerdo migratorio entre este país y Estados Unidos, que plantea, entre otras cosas, la devolución a territorio mexicano de aquellos ciudadanos venezolanos que cruzan la frontera estadounidense de manera irregular. Lula y Bolsonaro se sacan chispas en debate presidencial. Jair Bolsonaro y Lula da Silva se encontraron en un debate presidencial cuando faltan dos semanas antes de la segunda vuelta presidencial en Brasil. Fue un espacio de ataques personales en el que acusaron mutuamente de actos de corrupción y hasta vinculación con el crimen organizado en el país. Claves del discurso de apertura del Congreso del Partido Comunista. El presidente de China, Xi Jinping, ofreció un discurso durante el comienzo del número 20 del Congreso del Partido Comunista, un evento en el que se espera que el mandatario consolide su poder tras casi una década en el cargo. Xi Jinping hizo advertencia sobre Taiwán, habló de Hong Kong y la política de cero COVID y reforzó su postura contra el hegemonismo y la política de poder. La OTAN y Rusia realizarán ejercicios nucleares. Tanto Rusia como la OTAN se preparan para llevar a cabo por separado ejercicios programados desde hace tiempo de sus fuerzas nucleares. Esto ocurrirá en un momento de enorme tensión, pues la guerra de Rusia en Ucrania continúa y la retórica nuclear está en un momento álgido. El presidente de Uganda anunció un confinamiento de tres semanas en dos distritos del país con alto riesgo de infecciones de ébola. Hasta el momento, un brote de la enfermedad rara pero mortal ha dejado 29 muertos y se han registrado 63 casos. Para CTV Internacional, Melissa Díaz.